¿En qué bien quedó Andrea? Quedamos en que en este rato que dejamos libre, se reunieran para organizarse como equipo, que bueno, que revisaron los documentos del aula virtual, que ojalá armaran, no el plan de acción, pero empezaron a pensar en eso, empezaron a organizar el equipo en función de eso. Algunos me comentaron que tenían algunos temas vistos para corregir hoy día, y yo les dije que igual lo viéramos ahora después de vuelta, para que también tuvieran incorporado esto que habíamos conversado antes, como la primera vez que nos reunimos. Así es que eso, ahí yo me desconecté para dejarlos en trabajar entre ellos. No sé si alguno, supongo que iremos como a organizar para ir corrigiendo o para ir conversando. Claro, que nos vayan contando. Que ellos mismos nos vayan contando, claro. Sí, claro, si se les hizo difícil, si pudieron ver los documentos. Si están completando cosas, no sé, pues chicos, cuéntenos cómo les va en eso. O si están todavía trabajando, necesitan más tiempo. Los documentos, lo de la carta GAN y de los, digamos, como del formato que hay que llenar. Sí, se lo estábamos revisando. Ah, perfecto. Ya, están trabajando en eso ya. Sofía. Sí, hola profesor, ¿cómo están? Hola. Nuestro equipo ya rellenó el Word. Tenemos escogidos los cargos de cada uno, así como también el enfoque que queremos dar a la organización. Y tenemos una pequeña presentación para mostrar un poco dónde está ubicado el lugar. Ya, a ver, muestren, ¿puedes compartir pantalla? Sí, usted me avisa de cuando se vea. Ok. Catherine, pregunta Catherine, mientras tanto. Si se ve ya, Sofía. Prefiero que hable de Sofía primero y luego, que igual le hago un poco esto. Gracias. Gracias. Ya, Sofía. Se ve. Sí, bueno, esto es una presentación PowerPoint muy básica, donde, bueno, está el logo de la comunidad terapéutica. Hay algunas fotos actuales de los integrantes que están hoy componiendo la comunidad. Aquí hay un descrito que describe, por ejemplo, dice que es un centro de rehabilitación compuesto por un equipo de profesionales capacitados, especializados en las temáticas de alcoholismo, drogodependencia y o depresión. De qué se compone el equipo de profesionales, un psiquiatra, un psicólogo, tres directores técnicos, cinco técnicos, aparte de operadores terapéuticos y sus monitores. La misión de ellos es aportar con un tratamiento integral y biopsicosocial, donde los usuarios que desean rehabilitarse de la adicción lo hagan con un enfoque más humano. Bueno, aquí hay algunas fotos que pudimos recopilar, de todas son actuales de este año, de los espacios, quiero rescatar más que nada los espacios que ellos trabajan, que ellos mismos organizan y tienen para su bien, para su cotidiano, porque como ellos, perdón, como ustedes saben, ellos viven ahí. Y este es un poco el mapeo de ubicación, está a 30 kilómetros desde el centro de Santiago y está ubicado en la comuna de Lampa. Ok. Por otra parte, voy a compartir de nuevo. Acá está el word que mandaron ustedes, profes. Los cargos sería, representante y vocero sería yo. El encargado de las actas sería mi compañera Catalina González. Catalina Guerra como coordinadora de actividades. Valentina González como coordinadora de gestiones. Gustavo Cantillana como el coordinador del proyecto. Y Amanda Medina como coordinador de obra o de la implementación del proyecto. Y el planteamiento de nuestro equipo es comprender y responder en base a nuestras capacidades y conocimientos, las problemáticas e inquietudes del equipo y organización escogida. También generar vínculos con los participantes y proporcionar soluciones concretas con esfuerzo y responsabilidad. Esto, profe, está hecho en base a si nos responden hoy día, si ellos de verdad quieren cooperar con nosotros porque yo me comuniqué con ellos en la semana y me decían que ellos ya tuvieron una experiencia con la universidad central, pero con otra carrera. Creo que era algo existente social y que no les había ido muy bien en su experiencia porque comentaron que el trabajo solamente fue en base a ellos, de su bien y no de la organización, ¿cierto? Entonces, yo me quedé comprometida con la organización de presentar hoy día documentos y que era lo que sí podíamos lograr con ellos y lo que no. Entonces, todo esto está en base a si ellos nos responden que sí, que todavía no tenemos la certeza. Yo creo que mañana o el lunes, al más tardar, me van a responder. Qué importante eso que tú estás diciendo, como que queda en los antecedentes, como ha pasado en otros lugares también, hoy no, no queremos trabajar con estudiantes porque, pucha, hemos tenido mala experiencia o no han llegado a buen puerto, no sé. Sí, bueno, la experiencia de ellos fue esa, que les quedó la sensación que ellos ayudaron al grupo de universitarios más que el grupo de universitarios a ellos como organización. Yo, bueno, yo como la conozco a la directora, le dije que yo tenía un compromiso más directo, no solamente por mi vínculo con ellos, sino que porque somos un grupo grande de estudiantes y la idea no es dejar todo a medias, al contrario. Al mismo tiempo, ella me planteó al tiro una problemática. Perdón, perdón que lo interrumpa, pero me está llamando el director de escuela, así que vuelvo al tiro ya. Sigue nomás, Sofía. Sí. La directora profe Andrea me comunicó que la problemática que tenían ahora era que el comedor se les hacía chico. Y en la presentación PowerPoint yo mostré que, claro, es muy estrecho, son alrededor de 30 personas sin contar a la directiva. Y lo que ellos querían en un futuro era generar, levantar otro espacio, porque son casonas divididas, una de hombres, una de mujeres, levantar un comedor que sea mixto. Entonces, yo creía que eso nos podía servir mucho, porque si bien nosotros no podemos poner los fondos, los materiales, la plata y levantar esto, sí podemos quizás tener toda la planimetría que ellos necesitan. El análisis y comprender qué es lo que necesitan, ya sea cocina, cuánto espacio, cuántos metros, etc. Bueno, es importante la comunicación que tengan con ellos respecto a si van a seguir trabajando ahí o no. Y a partir de eso, evidenciar hasta dónde llega el trabajo que ustedes pueden realizar. Es decir, por ejemplo, en el caso del comedor, si se llega hasta una etapa de diseño, si se gestiona algo de la obra, si se gestiona algo de la obra, cómo se hace, etc. Eso lo van a tener que ir viendo con el tiempo y cuando lleguen los acuerdos con la comunidad. Pero es importante que ustedes por el momento también se pongan de acuerdo en cuánto piensan ustedes que pueden comprometerse y cómo, como grupo. Y lo otro es que en cuanto a lo que ustedes presentaron del equipo, está súper bueno que tengan como pensado quiénes coordinan cada área, pero tener en cuenta que el trabajo igual es, o sea, va a ser de todos obvio, sino que va a ser como el encargado de proyecto, por ejemplo. Solo va a tener que estar como reuniendo la información del proyecto, pero que van a ir realizando cada uno. Y que tengan súper claro, y esto para todos, que el trabajo igual es individual. O sea, el trabajo que se evalúa es individual. ¿Cómo es esto que el trabajo es grupal, pero se evalúa individual? Porque el proceso de práctica es personal. Entonces, el grupo, si bien, por ejemplo, podría pasar que alguien del grupo termine su práctica y otras personas no porque trabajaron menos horas, por ejemplo. Y eso puede pasar. ¿Y por qué es bueno esto también? Porque así no cada uno, dependen de todo el equipo, sino que también pueden ir haciendo un proceso personal, pero de equipo. Entonces, un poco para que se entienda como cuál es la instancia en la que trabajan ya. Sofía, es súper importante ver lo de la comunidad y de ahí en adelante ustedes tratar de levantar problemáticas para hacer el diagnóstico. Está bien lo que les diga la directiva, pero también cómo ustedes pueden leer más allá de lo que les dice la directiva. No sé si van a poder tener alguna entrevista con algún usuario o cómo, para poder hacer un diagnóstico certero. Y no que sea un mandante. La comunidad no es un mandante de un proyecto. Es decir, no es que yo diga como comunidad, ¿sabéis qué? Necesitamos el... Le voy a poner el mismo ejemplo del comedor. Pero que puede resultar en eso igual, pero no es como que yo diga, oye, ¿sabéis que necesitamos un comedor? Así que házmelo de esta manera y así. Sino que es ustedes como equipo levantan la problemática respecto de todo el diagnóstico que hagan. Que ya sabemos que puede constar de encuestas, entrevistas, reuniones, etcétera, para que ustedes lo levanten. Una cosa es que voy a terminar en lo mismo, pero la comunidad no es un mandante de ustedes, sino que es una... Está ahí para... Ustedes van a como servirlo, pero desde la perspectiva que ustedes consideren necesaria. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta la expertise que tienen y hasta dónde pueden llegar con los proyectos. Entonces, ustedes no van a poder ir a resolver todos los problemas de la comunidad y todo. Ya, entonces, como que es importante ese link que ojalá se les dé luego, que les puedan responder y puedan iniciar ese proceso luego. Porque con eso van a tener más material para poder iniciar el proceso real, que es como el de diagnóstico y todo. Sí, profe, gracias. Por último, el documento que mostraron hace un ratito antes de irnos, no lo encontré en el aula. Lo subí después, el de presentación de la práctica, donde estaban las etapas, ese. Creo que era un Word. El Word, sí, ya lo subí. Ya, profe. Voy a revisar y con eso yo y mi grupo estaríamos, porque al final nos falta solamente el sí. Del equipo y empezaríamos ya el análisis concreto. Yo te quería decir algo, Sofía. Sí, perfecto. Que la pregunta, o sea, está bien como el acercamiento que han hecho y todo, pero la pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo tiene que vivir una persona con ese problema? ¿Cómo tiene que ser un lugar, cierto, para las personas que se están rehabilitando? Como, porque el objetivo, obviamente, primero que nada, se supone que es un lugar de paso, ¿cierto? Porque es un lugar que es un periodo, porque lo que se busca es que justamente la persona se reinserte a la sociedad y que salga de ahí relativamente sanada, ¿verdad? Entonces, es un lugar de permanencia, por ejemplo, como un hogar de anciano. Es su lugar de paso. Una estadía, residencia y paso. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta residencia de paso, ya, para esta terapia? ¿Cierto? Porque es una terapia en particular. Tiene ciertas características. No es cierto. O sea, son características. Bueno, yo no soy experta en el tema, por supuesto que no. Me imagino que son muchos requerimientos psicológicos también que hay de por medio. Mucho tratamiento, porque no son personas impedidas, ¿cierto? Son personas sanas. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta residencia de paso? Y en base a esa gran pregunta, ¿verdad? Porque ustedes van a conversar con las personas expertas en eso. Ustedes como arquitectos, entonces, tienen que ser capaces de detectar, entonces, cuáles son las falencias del lugar y las necesidades del lugar. De la comunidad de ellos, como usuarios. Claro. Bueno, cabe... Sí, disculpa, pero cabe la particularidad que es de paso. Mínimo un año, un mes, ya, para el tratamiento. Es un año individual de cada persona, pero también sucede que no es tan de paso. Uno puede quedar ahí si quiere. Por ejemplo, cuando uno ya es reeducado o readicto y, no sé, está en su vida cotidiana, en la sociedad, ¿cierto? Ya está insertado de nuevo en la sociedad. Si esta persona siente que va a recaer nuevamente, porque primero es un sentimiento, ellos pueden volver sin costo alguno. Siempre y cuando participen de la comunidad e interactúen con los que son nuevos. O sea, al final, casi un profesor más. Entonces, esto puede ser de paso, como también hay mucha gente que queda trabajando ahí. O sea, Sofía, eso, pero es en una figura diferente a la que se entra. O sea, por lo mismo siempre separamos, hemos intentado separar como, por ejemplo, la directiva de los usuarios, de las personas que están en rehabilitación. Entonces, no importa cómo sea, lo que dice la Paula también es como ejemplos. Es como nosotros nos imaginamos. Ustedes son los que tienen que contarnos cómo es, cómo viven, cuánto tiempo, para cuánto tiempo tiene que ser efectiva esta vivienda de paso. El que se queda viviendo, dónde se queda viviendo, cómo se queda viviendo ahí. La misma situación que una persona que está entrando recién, no lo sé. O sea, ustedes son los que nos van a tener que contar eso. Pero la Paula un poco les da el ejemplo para que lo tomen en cuenta a la hora de presentarse ante la comunidad. Hay muchas preguntas que probablemente tienen que resolver con todo el equipo. Es decir, no es que... Yo entiendo y yo creo que sería importante que en tu caso, Sofía, como que te saques el, no sé cómo decirlo, pero como el rol de usuaria o de familiar de un usuario para no, por ejemplo, dar por sentadas cosas que quizás sea interesante que las conversen con la directiva desde este rol de estudiantes que están trabajando en la comunidad, no más. Es difícil de repente, pero un poco, aunque sea redundante y cosas que tú ya conozcas, igual preguntarlas, por ejemplo, cuáles son las rutinas de las personas que viven ahí, si cambia a medida que avanza el tiempo, no sé, lo que sea que sea necesario. Pero lo que dice Paula, como lo entiendo yo, es que son ejemplos que ella te está dando, que son al equipo, en realidad no a ti, para que ustedes puedan ponerse en todas las situaciones necesarias que tienen que investigar ahora, ustedes son los que se tienen que informar cómo es una rehabilitación, cómo es una rehabilitación recomendada, cómo se hace una rehabilitación en Chile versus, no tengo idea, Noruega, no sé, cuál es la rehabilitación ideal, cómo es, no sé. Ustedes tienen que ahora como ponerse en esa tarea de investigar, informarse, para poder sacar el mejor provecho de la comunidad y de las reuniones que tengan Corea. Sí, profe, súper, se entiende. Y lo otro es que suban estos documentos, Sofía, al aula. Yo habilité la carpeta, ¿ya? Hay una carpeta que dice presentación de equipo, rol y objetivo, pueden subir ahí todo, y hay otra que dice plan de acción y carta gala. Para los que vayan avanzando con eso, la suban ahí. Eso. Ya Catherine tenía la mano levantada. Sí, Catherine. Sí, profe. Ahora voy a proceder a compartir lo que hemos avanzado con los chicos. Bueno, principalmente el tema es un temón. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Sí, se ve. Tienen muchas variables trabajar con el espectro autista. Bueno, como así decían, estoy intentando ponerme no en la parte de tener un hermano con discapacidad, sino que intentar recopilar entre todos la mayor cantidad de información, porque básicamente si vamos a trabajar para ellos, tenemos que saber a qué tipo de público nos estamos enfrentando. estamos recopilando como introducciones básicas de qué es el autismo, qué comentarios se tiene en Chile sobre el autismo, en el fondo. No sé, por ejemplo, muchos estudios se basan en lo que ocurre en Nueva Inglaterra, en lo que ocurre en Australia, etc. Entonces, en ese sentido también estamos recopilando ese tipo de datos. Los patrones de comportamiento que, bueno, es un temón porque todos se comportan de forma distinta, todos son distintos y todos tienen un grado y nivel de comportamiento distinto. Las causas por las cuales se puede provocar el autismo, mire, en este cual como que me quisiera detener, porque si bien todavía no hay como un estudio certero que diga, ya saben que el autismo es por esto, hay unos tipos de acercamiento que como que pueden ser un poco más certeros de los por qué. Los factores de riesgo, me refiero a que, no sé, por ejemplo, si la mamá tiene antecedentes familiares, la edad de la mamá, etc. Acá en el tema de las escuelas estamos abordando las escuelas solamente que están en Santiago, sin embargo, esa es la pregunta que queríamos hacerle. ¿Abordamos las escuelas a modo, digamos, de todo el país? ¿O simplemente mencionamos la de lo que englobaría Santiago, Maipú en este caso? O sea, yo creo que es interesante que lo asumes. ¿Cómo? Yo creo que es interesante que sumes eso, como antecedente. Sí, pero, digamos, a modo general, como en todo el país, o a modo de Santiago, lo que ocurre en Santiago. Oye, de lo general a lo particular, es como hacer como un catastro de las escuelas por Chile, y ahí después enfocarnos en Santiago, después en Maipú. Eso creo yo, porque igual es interesante tener la noción de lo que pasa a nivel nacional, por ejemplo, cierto, pero, o sea, si es que tienen la información también, es decir... No, si a ti está. Sí, sí a ti también. Súper. Creo yo que me puede ser aporte. No sé qué piensa la Andrea. Sí, me parece, pero también creo que, o sea, buscar el equilibrio, como les dice Paula, si es que tienen la información, entre incorporar información que sea relevante e interesante, que es muy interesante entender cuál es la situación nacional para llegar a la situación de Santiago, pero también cómo eso les sea relevante en el tema final, y también en cuánto pueden comprometer del tiempo, por ejemplo, en investigar eso, versus algo que pudiera ser más relevante para lo que los convoca. Pero, o sea, pero creo que tienen que usted encontrar ese equilibrio. Como de no, no sé, o sea, si van a pasar tres semanas buscando las escuelas que hay en Chile, no. No, no, ese antecedente ya está ahí. Tenemos hasta la ubicación y los nombres de todas las que hay en Chile. Claro. Sí, sí, en ese sentido estamos bien. Bueno, aquí incorporar noticias relevantes de que el autismo es reconocido por ser niños que los excluyen del sistema escolar, no sé, por ejemplo, hay niños que son muy inteligentes, que no tienen más que un problema social y los excluyen. Entonces, acá en The Clinic encontramos como una noticia al revés, de que están empezando como a incorporar los niños con autismo en el sistema escolar chileno desde hace un par de años atrás, como fuertemente. Entonces, por ahí también estamos intentando como volcar la vista negativa hacia algo más bien positivo. Bueno, finalmente el colegio que decidimos se llama Altamaipú. Yo les había comentado de que tenía contactos estrechos con ellos, como para ir, visitarlos, sacar fotografías, hacer mediciones, etc. De hecho, ya me comuniqué con la directora, profesores y algunos apoderados, y ella me pidió que le redactaran una plana lo que iba a consistir en esto, si ser un historialista, súper entusiasmada en ese sentido. Así que tenemos toda la disponibilidad de parte de ellos para ayudarnos en encuestas, en fotografía, en planimetría, en lo que necesitemos. No obstante, pusimos acá más allá del testimonio de autoridades, profesores y apoderados, tenemos súper en cuenta de que eso no... Si bien son aportes, no debemos estar influenciados en eso 100% como para llevar a cabo el proyecto. Nos hacemos ciertos tipos de preguntas de que a qué comunidad nos enfrentamos, qué características debe tener el lugar de intervención, qué condiciones necesitas, en qué condiciones está deficiente, o sea, en qué a lo mejor está mejor o peor, y factores a considerar, niveles de TEA, porque todos los niños con espectro autista que asisten son todos de niveles distintos. Me refiero, no sé, por ejemplo, mi hermano tiene el 93,7% de autismo, versus una niña de 5 años que tiene el 80% de autismo y sabe hablar, por ejemplo. Cosas así. Y las descompensaciones. Los niños con espectro autista tienen descompensaciones por formas, por colores, por temporadas, si hace frío, si hace calor, si alguien llegó con una polera que no les agrada, o si el establecimiento tiene un techo abierto, pueden existir muchas variantes, por eso es tan difícil trabajar acá. El tema de las rutinas también, qué tipo de rutinas llevan, y cómo el colegio también las adapta. Y el tema de los tratamientos, también medicamentos, formas de tratarlos, no sé, por ejemplo, mi hermano necesita que le hablen fuerte, que es parte de su tratamiento, versus otros que les molesta el sonido. Entonces, ahí hay como hartos temas. Acá, la pauta de la presentación del equipo a que se va a dedicar cada uno, decidimos que donde yo tengo como más acercamiento, y de hecho soy de la comuna, etc., decidimos que el representante del equipo de estudiantes soy yo, vocero también, el encargado de actas, reuniones y actividades, y coordinador de actividades, sea yo también, nosotros tenemos súper claro de que la práctica es individual, y que todos tenemos que estar involucrados, pero de alguna forma por los temas de acercamiento, en todo lo que requiere comunicación con ellos, preferentemente por equipo se decidió que fuera yo, y coordinador de actividades también incluimos a Tamara Buceta, coordinador de gestiones, Francisco Alfaro, coordinación de proyectos Tamara Buceta, y la coordinación de obra e implementación de proyectos decidimos que fuera Francisco Alfaro y Tamara Buceta en conjunto. Eso es, profes. Paola, está en silencio. Perdón, perdón. Creo que digamos que están como bien involucrados en el tema, en la temática, obviamente que tienen que empezar a indagar un poco lo mismo que yo le pregunté a Sofía, por ejemplo, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con las necesidades que tú mencionabas, Caterina, de la diversidad de, digamos, de problemas que pueden tener, porque es como muy personal, es súper personalizado. Entonces, bueno, ese es el desafío, entonces. Tal cual. ¿Cómo la arquitectura responde a esto, verdad? Y la pregunta es entonces, el colegio, ¿verdad? ¿Viéndolo como obra, verdad? Como respuesta arquitectónica, el colegio está respondiendo, se adapta, no sé, esa es la tarea de ustedes ahora, ¿verdad? Porque ya escogieron un lugar, ¿cierto? Y la comunidad, por lo tanto, es como hacer un desglose muy minucioso de las necesidades de estos niños, ¿verdad? O de esta comunidad, para luego también hacer un análisis muy pescado, pero muy al detalle de cómo este colegio está respondiendo, y bueno, y ahí está el cruce, ahí está el cruce de lo que tienen que hacer, ¿ya? Quiero aclarar algo, y esto es para todos, cuando hablamos de la última etapa que tiene que ver con implementación del proyecto, ejecución, bla, 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 puesta en marcha, digamos, ojo que ahí, bueno, vamos a irlos guiando, y el acuerdo que aunque lleguen con la comunidad también tenemos que corregirlo nosotros, tenemos que evaluar eso, porque no van a construir ustedes a lo mejor la ampliación de un colegio, por ejemplo, ¿verdad? No la van a llegar a construir de verdad con sus propias manos, pero, pero sí van a hacer el proyecto, sí pueden dejar todas las gestiones armadas, pueden contactar, dejar todo, digamos, como coordinado, con otras instituciones, otros organismos, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Dejar un manual de construcción, hacer una capacitación, etcétera, que tiene que ver un poco con lo que decía Andrea también, o sea, de acuerdo a sus capacidades también y conocimientos. Entonces, hay que tener ojo también ahí con la expectativa que podamos crear a la comunidad. ¿Ya? De aquí a fines de julio, piensen ustedes que, más o menos los que ya están sumamente encaminados, es decir, todos debieran aprobar de aquí a agosto, todos debieran terminar su práctica de aquí a agosto, pero de aquí a agosto, si se ponen a pensar, o sea, bajo ninguna circunstancia, alguien va a poder lograr construir algo. Primero por el tiempo, es súper poco tiempo, va a tener desarrollado un proyecto, imagínense, gestionar materiales, gestionar plata, gestionar trabajo, tener implementos, herramientas, etcétera, necesitaríamos estar dedicados un mes a full time para poder hacer algo así, o podría ser, por ejemplo, como una especie de voluntariado de verano, o voluntariado de invierno, así como una dedicación bien exclusiva, a lo mejor también con ayuda de otros estudiantes, entonces armar un grupo grandote, pero de aquí a agosto, en el tiempo que nosotros tenemos de la práctica, eso es imposible que tres alumnos, tres estudiantes o cinco estudiantes puedan hacer eso. No, ¿ya? No da basto. Pero sí pueden dejar un buen manual, todos los contactos, para que esto realmente se vaya a concretar, y toda la ayuda, ¿ya? Para que realmente sea un proyecto que efectivamente sea real, y no sea algo que después va a quedar en una carpeta guardado, porque no es el objetivo de la práctica, ¿ya? Sí, profesor, lo tenemos claro. De hecho, por eso queríamos conversar eso con ustedes, porque ella me pidió como un escrito, ella tiene todas las ganas como de aportar, pero claro, también tenemos que ser consecuentes en decirle de qué trata esto. Profe, última pregunta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ser sincero y decir hasta dónde vamos a llegar con ello. Claro, exactamente. Profe, tengo una duda. ¿Ustedes necesitan estar presentes en alguna reunión que nosotros queremos hacer con ello? O sea, no estamos obligadas, obviamente, si ustedes lo necesitan, sí. Para darle más, más institucionalidad. Esa era la duda que tenía. Pero no es que nosotros, digamos, tienen que invitar, ¿estamos obligadas a estar ahí? Digamos, no, pero si lo necesitan, como les dije, lo hacemos. Hay un documento que nosotros les mostramos, ya que se lo voy a mostrar después, que se llama Acuerdo con la Comunidad. Lo que pasa es que no se los mostré porque todavía no han llegado a eso. Pero es un documento de acuerdo donde ustedes, obviamente que después de conversaciones con el equipo, de conversaciones con la comunidad y de haber detectado bien el diagnóstico, ojo, eso es súper importante porque ustedes no pueden decirle a la comunidad en este instante. Ahora, por ejemplo, no, nosotros les vamos a hacer un mejoramiento del interior, por ejemplo. O vamos a hacer una ampliación de un espacio intermedio. Vamos a habilitar un espacio intermedio y vamos a hacer huertos también porque, no sé, a lo mejor es súper bueno para los autistas, a lo mejor trabajar con la tierra, que se vive plantar, no sé, por ejemplo. No pueden decir nada. Sería algo sin trabajar en el diagnóstico primero, sin tener la base. Exacto, porque en este instante no pueden decir, no se pueden comprometer a nada, digamos, con nombre y apellido, por así decirlo. Es decir, vamos a hacer una sala multiuso, por ejemplo. No pueden, porque primero necesitan el diagnóstico. ¿Ya? Una vez que tengan el diagnóstico y cuando ustedes entiendan todas las necesidades y hayan observado el lugar, obviamente, tengan toda la información, ahí recién ustedes pueden proponerle a la comunidad, por ejemplo, miren, nosotros pensamos hacer esto, ¿qué opinan ustedes? Y ahí viene el acuerdo. ¿Ya? Porque ustedes ya van a saber a lo que tienen que apuntar. Por lo tanto, van a poder decir efectivamente y con fundamentos, con estudios, ¿cierto? Que la sala multiuso, por ejemplo, es súper importante. Por lo tanto, va a ser un proyecto que se va a llamar sala multiuso. ¿Ya? O, por ejemplo, un patio temático. Entonces, va a estar el patio temático, a lo mejor la sala multiuso, qué sé yo, y a lo mejor otra cosa más. Y, ojo, que pueden decir que todas esas necesidades son importantes, por lo tanto, es un gran proyecto, pero ustedes van a desarrollar uno, pero pueden dejar enganchados a los otros. Igual que estamos conversando y igual es algo súper al aire, pero como estaba hablando de todas estas necesidades y juntar en uno grande y solo trabajar una, podrían ser varios núcleos de necesidades. Claro, pero si se vayan vinculando, sí. Eso como, sin tener diagnóstico primero. Exacto. ¿Ya? Sí. Ya, profes. Eso sería. Muchas gracias. Suban esto a la aula. Suban esto a la aula, porque yo me fijé ahora y nadie ha subido nada. Así que, subanlo para no ser el registro. Ya, profe. Y ya. Profe, ahora que está hablando del aula virtual, es la catarretanal. Con mi grupo, nosotros estábamos inscritos en la práctica del semestre pasado. Entonces, como ahora seguimos trabajando en la práctica, no aparecemos en el aula virtual. Entonces, no podemos ver ningún archivo ni subir nada. Entonces, no sé si nos va a agregar o nos enviaría así como correo. O lo voy a decir a ti. A ti, me voy a subir porque yo no puedo agregar a nadie en el aula virtual porque eso tiene que ver con los inscritos en la asignatura de este semestre. Sí, sí, sí. Igual no son... Deberían quedar, ¿ah? Ustedes deberían quedar inscritos automáticamente ahí. Le voy a preguntar a Miguel de todas maneras eso. Porque como ustedes no han terminado el proceso, todavía están en ese ramo. ¿Me entienden? Sí. Pero voy a hacer esa consulta, ¿ya? Pero qué bueno que me recordaste porque lo voy a subir al PINS. Ya, gracias. la Rocío tiene... Tú, Andrea, no sé si tú ves ahí en las manos, levanta hasta la Rocío, parece, y Kevin. No sé quién estaba primero. No sé quién estaba primero. Me aparece en ese orden, no sé si... todo lo que estamos haciendo. Sí, profe, hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, nosotros con mi compañero Vicente Guillermo tenemos como una pincelada del acercamiento. No tanta información como la que tienen nuestras compañeras, pero sí tenemos algo del cual podemos hablar. ¿Ya? Les voy a compartir al tiro. No sé si la ven. Sí, sí. Bueno, para recordar un poco lo que estábamos haciendo nosotros era de... Tomamos la problemática de la delincuencia en los recorridos concorrentes de San Bernardo. Estamos ahora en... Encontramos una comunidad a la cual nos podemos acercar que... es la iglesia que son sus participantes de una comunidad que se llama Renuevo Win. Pero no es San Bernardo. Hola, profe. Hola. Sí. Sí. Bueno, dale que es San Bernardo, no es Win. ¿Cómo se llama? Sí, en San Bernardo, perdón, perdón. Entonces, hicimos como un análisis previo para contextualizar un poco. No sé si se ve ahí. Sí. Bueno, este es... Está ubicado en Condel 25 en San Bernardo. Este es el lugar donde... de la iglesia a la comunidad a la cual nos acercamos nosotros para entender un poco cómo son sus recorridos peatonales en la noche, en la tarde, el flujo. Y podemos ver en la línea horizontal estar en... el metro tren de San Bernardo. y la otra son las calles principales con las cuales se encuentra. Si podemos ver el esquema de acá abajo, generalmente estos ejes de transporte producen como una segmentación entre... entre dos proporciones urbanas. Yo las clasifico acá como el oriente y el poniente. entonces como consecuencia se producen vacíos en esto... en esta ubicación, en estos... en estos terrenos. Entonces eso contribuye a la delincuencia, a que no haya un equipamiento urbano como iluminación, etcétera. Claro. Entonces nosotros vinculamos unos conceptos ahora que se ven en el esquema de acá que es la comunidad, la circulación y la seguridad. Colocamos como parte central la arquitectura que nosotros queremos buscar una respuesta a esta problemática. Todavía nos preguntamos entre nosotros si cómo podemos llevarlo a esto a algo tangible, a algo, o sea, no me refiero físicamente tal, pero como una idea a veces pienso en un... en un... un tríptico, algo así, no sé. Bueno, no sé si mis compañeros quieren agregar algo a lo que yo dije. De repente tiro mucha información de una y se me van algunas cosas. Bueno, a nosotros nos parece muy interesante el eje vertical y horizontal. Creemos que en la ubicación de esta iglesia, si estuviera situada en la parte poniente, sería muy distinto porque en la parte oriente es donde encontramos la falta de luz, ya, en el... en el perímetro también se encuentra en el hospital parroquial, hay una plaza, una plaza, no muy grande, no es la principal de la plaza, no es la principal de San Bernardo, pero sí son... son... los recorridos al lado oriente, mejor dicho, son... es distinto a la zona poniente, poniente mayor tránsito, tiene un mayor flujo y este quiebre de la línea que es vertical produce un cambio, entonces, nuestra idea es llegar a esta comunidad que, bueno, tenemos contacto, tenemos cómo hablar con la gente y también, bueno, ahora que estamos en la pandemia, estamos todos en esta situación, el flujo quizás de la iglesia hoy en día ahí no es muy alto, pero lo que sí se frecuentaba es alrededor de 300 personas, 400 personas, ya, que en el día de mañana es nuestra intención también poder dar este... como... esta solución arquitectónica a esta comunidad. Profe, mencionar también que el sector oriente tiene una alta densidad de flujo porque cada vez se acerca más a la zona céntrica donde hay más servicios, más cosas, entonces hay un harto flujo en este punto y el lugar con la comunidad a la cual nos acercamos está casi en el centro de este apogeo por decirlo de alguna forma. Y nada, eso, ¿qué les parece? Yo, mira, yo lo... creo que avanzaron en el sentido de ir acotándose a una comunidad a lo que me parece bien pero creo que falta relacionar esta comunidad con datos que entrelle el sector en el que se encuentra. Es decir, este trabajo que ustedes quieren hacer como de un mapeo de la delincuencia que los lleve a generar un proyecto cualquiera sea tiene que ir relacionado con datos reales. La comunidad puede tener y es lo que pasa mucho una percepción pero de hecho uno puede ver en los datos de delincuencia que la percepción del riesgo y de la seguridad no siempre se condice con la realidad. A veces la gente tiene más miedo que lo que pasa en la realidad en seguridad, a veces la gente tiene menos miedo que lo que pasa en la realidad. Por lo tanto está bien tener como la pata un poco de la comunidad pero creo que tienen que incluirle a esto datos reales no sé si lo sacan del INE de la municipalidad de algún estudio que encuentren no sé y el sector urbano es decir nosotros tenemos que poder ver en ese plano que ustedes presentan ahí cuáles son las vías principales dónde se encuentra el centro en relación de esto es un sector residencial es un sector comercial o sea hasta ahora sabemos que hay una iglesia y que en el lado oriente pasan ciertas cosas versus el lado poniente como ustedes indican pero no cuál es el entorno de eso a lo que voy que creo que por ejemplo sería relevante saber está todo poblado qué nivel de población y de densidad poblacional hay en ese sector cuánta gente camina de noche de qué tamaño son las veredas es una vía vehicular de muchas pistas de pocas pistas no sé porque me imagino si es de muchas pistas tipo casi que la autopista central que pasa por una parte de San Bernardo también por ejemplo alrededor de la autopista central probablemente anda menos gente caminando que al centro de 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 San Bernardo no sé falta siento que faltan muchos datos para poder encaminar como un diagnóstico y por lo mismo los invitaría obviamente a hacerse cargo de estos datos faltantes pero también a no adelantarse con una idea que ustedes crean de algo que podría salir de ahí porque cuando uno se adelanta en eso o sea en el resultado del diagnóstico muchas veces lo que hace es como a través del prejuicio llevar a cabo un trabajo y lo que buscamos acá es como tratar de desprejuiciarnos para levantar la mayor cantidad de información de la forma más objetiva posible entonces eso yo creo que les falta chicos como relacionar y entrelazar como a esta comunidad que eligieron que es la iglesia con su entorno inmediato como es ese entorno inmediato y qué datos hay acerca de ese entorno inmediato estamos hablando de una esquina que tiene qué condición cuántas personas pasan cuántos asaltos se han registrado en el último tiempo no sé algo de información que nos lleve un poquito al camino que ustedes quieren tomar pero por ahora como que tenemos una comunidad pero desagregada del camino que ustedes quieren tomar es decir nos hablaron de la comunidad de dónde se encuentra la comunidad pero no tenemos idea qué relación tiene hoy en día con el tema que usted los convoca que es la delincuencia o la inseguridad o como lo quieran llamar pero tener siempre claro también que la inseguridad y la delincuencia no son el mismo dato si yo me puedo sentir insegura en un lugar que quizás para los datos es seguro y eso igual es un problema entonces cómo se relaciona un poco la percepción de la comunidad con los datos reales y cómo se hacen cargo usted yo creo de estas dos cosas a través de la como la 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 participación o diseño urbano no sé pero para eso yo siento que les faltan como varias patitas por decirlo de alguna manera sí yo también concuerdo con Andrea en ese sentido y creo o sea si bien igual es un avance ya vamos un poquito aterrizando ya verdad el tema que ustedes tenían antes ya en ese sentido sí hay una decantación pero faltan como diez diapos aquí no sé para que tengan una idea ya me falta también por ejemplo ver así como el problema o sea porque hay una foto ahí en las diapositivas de la delincuencia de la inseguridad del asalto una noticia como que esa parte no está como porque ustedes partieron hablando de eso cierto eso es como lo que los movía claro y eso sí teníamos una pincereada ¿cómo? claro no si estamos no sé qué decir es que por eso teníamos como una pincereada muy muy breve yo sé que faltan diapos no está bien pero nosotras en los comentarios que les hacemos es para que los tomen para la próxima no es criticando lo que no hicieron es lo que esperamos entiendo profe si lo entiendo entiendo que nos están guiando y creo tengo los puntos anotados tengo los puntos anotados profe en verdad bueno para acotar el tema de esta comunidad para compartirles antes de no gráficamente sino que ahora verbalmente tengo los datos de los asaltos que han producido afuera en el exterior asaltos en el interior de esta iglesia como se ha visto perjudicada con esta esquina como esta comunidad ya se ha visto perjudicada eso por ejemplo es súper interesante pero también yo creo que es interesante contrastarlo con datos no sé si mayores no sé si por ejemplo de toda la comunidad de San Bernardo o del sector es decir se concentran por ejemplo para darnos cuenta con esos datos se concentran los asaltos en la iglesia o es el sector el que es muy peligros o en verdad es la iglesia la que tiene el problema porque llega mucha gente sale toda la gente a la misma hora no tengo idea como de ahí levantando información ¿se entiende? como un poco vamos como entrelazando datos para sacar información que nos lleve a una conclusión a un diagnóstico una conclusión de diagnóstico que nos permita hacer un proyecto para beneficiar a esta comunidad Sí a mí me yo lo entiendo yo tengo aquí escrito bueno y para agotar un dato más verbal sé que no está explícito en un lámino o algo lo que pasa interesante en San Bernardo esta zona para que también como para para que se vaya interiorizando el tema que esta zona esta línea vertical del tren es una marca la diferencia entre San Bernardo entonces son dos son como dos zonas eso es lo cual es clave importante en nuestro análisis que esa línea del tren como muy divisoria genera un límite sí poblacional habitacional es muy jerárquico Sí eso yo conozco ahí no sé si exactamente ese punto pero sí obviamente he pasado por la estación de tren y he tomado el tren varias veces etcétera y efectivamente lo del tren es un tema en San Bernardo pero chicos aparte de lo que estaban comentando recién o sea justamente a raíz de lo que estabas comentando tú Guillermo entonces como que siento que necesitan capas de información como distintos ¿me entienden? como planos o catastro muchas capas nos falta juntarnos para profe que no nos no nos no nos no nos alineamos ahora con con los chiquillos pero estamos ya ok faltan como a través de datos pues poner capas superponer una de otra piensen piensen ¿cuál es el título de su práctica? el tema por ejemplo piensen ¿cómo presentarían esta práctica? ¿cuál es el tema aquí? no es para que me contesten ahora sino que ustedes tienen que darle un sello personal a esto es su práctica es lo que a ustedes los mueve por lo tanto ¿cómo lo muestran? ¿cómo lo comunican? ya esto se los digo para que ustedes también tengan eso en cuenta porque si ustedes muestran estas tres diapositivas ya para que me entiendan yo no sé cuál es el problema ni idea ¿por qué? porque también gráficamente no está en su potencia entonces si ustedes van a hablar del tema de la seguridad de los asaltos ¿cierto? de todo lo que puede ocurrir en el espacio público de manera negativa entonces la primera página la primera la portada ¿cierto? todas las láminas vamos hablando de eso hay un diálogo hay un cuento y esto se lo digo para que lo vayan considerando no sé si me entienden sí, profe sabíamos lo que teníamos no queríamos no hablar un momento igual es importante tomar en cuenta en el caso de ustedes que no se da en todos los grupos y de hecho en pocos grupos se da y hay pocos trabajos que se hacen de esta índole por decirlo de alguna forma la comunidad no es que no sea importante pero no es lo más más relevante sino que es muy importante los datos fundamentales que puedan levantar o sea eso es lo que les va a permitir llevar a cabo un proyecto a través de la comunidad pero lo que ustedes están haciendo o lo que nos plantearon la primera vez de hacer como este mapeo de la delincuencia en San Bernardo que después lo fuimos reduciendo a un sector y todo tiene más que ver como con una situación urbana con datos que se entregan con lo que se pueda levantar de la comunidad ustedes van a poder sacar información relevante de parte de la comunidad obvio que sí y va a ser muy relevante sí y va a ser lo que les va a permitir hacer un proyecto sí pero no todo van a ser de la comunidad como en el caso por ejemplo de las chicos que están trabajando en una vivienda o un campamento que ahí nadie más tiene que hablar que la comunidad ¿cachai? entonces como un poco hacerse cargo también de eso hay trabajos que se han hecho así que son finalmente como un aporte como un insumo entonces como es como un trabajo casi más como de investigación casi una tesis no sé cómo decirlo que permite abrir más temas eso es lo que van a hacer ustedes a través de su trabajo entonces no se casen tampoco como ustedes mismos por ejemplo pienso en lo de la comunidad si es relevante sí pero no es lo que va a sustentar su mayor trabajo que bueno que tengan la relación con la comunidad y todo pero lo que más va a sustentar el trabajo es la información que ustedes puedan levantar y eso es lo relevante ahora al menos en esta etapa en la que estamos ¿cómo van a poder levantar esa información? no sé si la van a poder conseguir quizás hay encuestas del INE que son públicas y todo pero quizás les hace falta no sé generar algún contacto con la municipalidad que les puedan entregar alguna información con el departamento de seguridad con de prevención del delito no lo sé algo algo tiene que haber que esté levantado a nivel municipal sectorial quizás hasta está o sea no quizás hasta probablemente está separado por barrios por cuadrantes que responden a distintas necesidades y este sector en el que ustedes están involucrando responde a cierto cuadrante o tal como ustedes lo indican es el límite entre más de un cuadrante por lo tanto quizás el problema también se evidencia más aún no sé tienen que levantar esa información gracias a información de datos duros que vayan consiguiendo y eso yo creo que es relevante que lo tengan sí de todas maneras yo creo que la municipalidad tiene que haber mucha información de eso ya bueno no sé si tanta pero por lo menos en algún departamento de seguridad ciudadana creo que se llama un departamento municipal que tiene que ver con eso también en la dirección de urbanismo de obra y de urbanismo o sea obras no pero urbanismo probablemente también haya algo probablemente haya un estudio interesante es decir que traten de contactarse y ver ese insumo ya y lo otro que les iba a comentar sí les iba a comentar algo más pero a ver bueno que era parecido en realidad que tenía que ver con eso con buscar fuentes digamos de instituciones ya lo otro ver una entrevista cierto a la comunidad ¿qué piensan preguntarle a esa comunidad? tienen que ver eso ¿cómo la van a entrevistar? ¿cómo ¿qué información quieren obtener de ahí? etcétera ¿ya? ¿cómo queremos abordar este tema y planteárselo a ellos mismos para que tengan la respuesta sí tienen que tener un insumo de ese tipo ¿ya? sí miren chicos lo que yo rescato de ustedes ¿ya? de la temática es que fue algo que ustedes observaron ¿verdad? se dieron cuenta que es un problema ¿verdad? que ocurre obviamente a nivel de todo territorio ¿ya? pero puntualmente digamos en esta comuna y que lograron digamos de alguna manera percibir esto ¿cierto? rescatarlo como tema de práctica y eso yo se los rescato de verdad ¿ya? pero tienen que avanzar metódicamente para llegar a un buen punto ¿ya? lo otro importante que les iba a comentar es que por ejemplo a lo mejor el resultado de esto después va a estar como decía Andrea tiene que ver con varias comunidades está la comunidad puntual que mencionaron a lo mejor la municipalidad igual puede ser parte de esto ustedes le pueden presentar un proyecto a la municipalidad ¿ya? entonces puede ser muy interesante así que chicos sigan trabajando ¿hicieron el documento de presentación? no ya háganlo ahora lo hacen ya miren obviamente que es distinto porque a lo mejor no se lo van a presentar directamente a una comunidad pero por ejemplo si se lo pueden presentar a la municipalidad a la comunidad no recuerdo cómo se llamaba X ya pero ustedes arden su documento para que ustedes tengan claro su rol y su objetivo y eso puede ser presentado a distintas partes claro quizá pueden tener múltiples comunidades posibles municipalidad junta de vecinos la iglesia o sea yo así al aire pienso en tres por lo menos ustedes que están metidos en el tema probablemente se les ocurren muchas más y que son más tingentes que las que digo yo sí y ojo que yo nosotros presentamos este documento de presentación de estudiante pero ustedes es decir pueden adjuntar a lo mejor un oficio ahí porque pusimos un cuadrito ahí que dice objetivo del equipo ¿verdad? pero si necesitan escribir más explayarse más por ejemplo como una introducción ¿cierto? hasta problemática ¿cierto? de seguridad de delincuencia que quieren hablar un poquito más de una introducción adjuntan un documento ¿ya? adjuntan una carta algo no tienen que como quedarse solamente con el formato rígido eso ¿Kevin ibas a preguntar algo? ah no no nada profe gracias ya ya tienen harto trabajo chicos así que el tema es muy interesante comprometanse y sigan trabajando así es que bueno eso no 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 gracias no 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 ya seguimos con Carlos Pinda profe yo tenía la mano levantada hace rato pero mi compañera decía que no se veía y en la de segunda profe perdón la rocío rocío López está después de calma escucha no sé profe me volvió a decir a la Belén hace rato sí debajo de Kevin ¿qué? no escuché no sé si está realizado debajo de Kevin estaba hablando todo junto perdón habla eh Belén Carlos porque tú estabas diciendo algo de la Belén no profe yo Ignacio Flores que estaba diciendo que la Belén me parecía hace rato debajo de Kevin y ahora no me parece pero hace rato que estaba con la mano levantada sí eso estaba diciendo que también ah ok entonces ustedes dicen que realizamos a Belén primero antes de Carlos eso creo que no sé si podemos hacer una lista o escribirlo en el chat para que se se quedan en orden las manos se quedan en orden de que él levanta primero la mano por eso adelante estaba Kevin y luego estaba yo porque me habían nombrado pero no sé si ahora se habrá cambiado la lista Rocío es que tú estás después de Carlos ah ya ya entonces no hay problema bueno lo que pasa mira cuando se va levantando la mano van quedando una lista ¿cierto Andrea? a mí me queda una lista yo veo los veo en línea o sea ahora está por ejemplo en este orden vamos a reírse primero a Belén parece pero porque bajo la mano por eso no aparece pero está Carlos después Rocío después Nicole Enríquez después Daniela Arevalo y después Miguel Álvarez ya profe ojalá alcance muy es la idea claro pero igual va a corregir primero que levanta la mano primero va a Belén entonces ya ya profe comparto el tiro se ve ahí se ve sí ya bueno como dijimos la clase anterior nosotros vamos a trabajar en el hogar Belén que es un hogar de ancianos y bueno aquí estamos trabajando con Felipe Contreras Ignacio Flores Gustavo González Saray Navarro Gonzalo Vidal y Belén yo pero espérate ustedes la semana pasada habían dicho tres personas Belén, Saray y Gonzalo es que después otros compañeros no han estado hablando de que se van quedando sin grupo eh profe a mí Ignacio Flores con Gustavo González eh nos pasó que éramos grupo con Matías ay ¿cuál es el nombre el apellido? bueno eh con Matías y a él él no pudo tomar práctica dos y bueno tuvo un enredo medio grande entonces tuvimos que buscar otro grupo porque si no íbamos a quedar los dos solos y ahí nos unimos recién al grupo de Belén al menos por nuestra parte Matías Silva eh sí Matías Silva ya entonces van a ser no tenía idea sí yo tampoco eh ¿cuántos son seis? son seis lo lo ¿por qué lo como que lo lo dije Belén? porque seis personas es un grupo grande y de seis personas se espera un proyecto grande por lo tanto sí y harto Felipe Contrera Felipe Contrera es Felipe que estuvimos conversando la sesión anterior ¿no? sí pero que yo soy sí ya ok sí le había enviado un correo pero creo que me sale que no no le llevan por eso le había enviado un correo que iba a pertenecer a este grupo pero ¿en serio? a ver no Felipe Contrera a ver Paula Seguel uno yo creo que lo escribiste mal Felipe sí sí porque he enviado todo y también un correo a no ser que se haya ido para otro lado así como a ver paula.seguel o sea en el fondo Felipe quizá esté hasta fines de mayo en este grupo sí hablé con él igual le dije sobre el tema eso yo le iba a apoyar ya ok bueno en ese sentido hay que ir ante 5 igual así sí es lo que dice Andrea yo también refuerzo se espera una respuesta importante ya eso es para que lo tengan en cuenta ya continúa Belén ya bueno y en información general esto está ubicado en un puente alto y más específicamente en calle Laja el hogar tenía como 15 ancianos y la mayor parte eran mujeres y 3 de ellos estaban postrados además de las enfermeras y cuidadoras del hogar hacen aproximadamente entre 20 y 25 personas en el recinto y actualmente por pandemia quedan 4 ancianas en el lugar pero por porque están en cuarentena ya que resultaron ser positivas y los los demás ancianos debieron irse del hogar junto a sus otras familias hasta que el hogar pueda volver a su normalidad este hogar está inscrito pero no has podido tener contacto con la directora por este tema pero tenemos un contacto directo que nos está entregando información y bueno este este hogar lleva una semana en cuarentena recién así que está como recién ya 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 Felipe ¿se escucha? Sí así como que nosotros empezamos como a plantear los problemas la cual el primer como principal problema es la VGI como nosotros podemos como trabajarlo entonces comenzamos a destacar algunos elementos importantes que es como cuáles son los cambios más llamativos que sufren ellos y cuáles son como las principales problemáticas que tienen ellos que es como que destacamos ahí en el cuadro que es la falta de oportunidad y de utilización del tiempo libre y la falta de espacio adecuado para que permitan como su movilidad como que esos son los principales puntos eh dale ahí como que bueno aquí también explicamos como un proceso del envejecimiento en Chile como un diagnóstico primero como que explicamos los grandes cambios que han habido y que a qué queremos llegar con esto que en el futuro al 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 centro se le pueden agregar más adultos mayores porque siempre está aumentando la cantidad de adultos entonces y después como que pusimos las principales deficiencias que en Chile y también en el centro de abuelitos que es la como la soledad que ellos siempre tienen entonces podemos como que ahí tenemos una oportunidad de proyectos como trabajar con espacios para que no se sientan tan solos y también que se puedan como como aumentar la movilidad aquí como que en esta lámina destacamos los principales problemáticos que nos vamos a enfrentar dale bueno aquí nosotros también ponemos como política como que hicimos como política de gobierno como de qué va a tratar el el proyecto el beneficio que le va a tener a los abuelitos aquí yo sé que pusimos mucho texto pero estamos trabajando como como en eso como agregarle más gráfica que se que de a poquito vamos a ir desarrollando lo mejor bueno aquí como que pusimos un análisis del problema igual cuáles son como los problemas específicos del hogar y que podemos trabajar como lo explicamos el como la falta de recintos terapéuticos y recreativos como también lo que explicamos ante la movilidad hacia los abuelitos y también la falta de iluminación natural y ventilación de los recintos y por último aquí como que pusimos unas láminas de como para como decirlo como que explican la cantidad de abuelitos en Puente Alto de abuelos el porcentaje que tienen y y en las cuarentenas como están los límites como en la zona poniente Puente Alto y acá también pero acá de color naranjo es como la zona de abastecimiento que tienen cercana y cómo podemos trabajar a través de eso y eso como como la principal mirada que tuvimos esta semana ya y con el equipo tenemos de representante Gustavo González de vocero Ignacio Flores de encargada de actas y coordinador de actividades Belén Antilef coordinador de gestiones Saray Navarro coordinador de proyecto Gonzalo Vidal y por último coordinador de obra Felipe Contreras ahí yo creo que están el Felipe va a estar un rato no va a estar cuando haya obra y gestión o no o sea igual puede haber claro quizás no va a estar Felipe cuando estén desarrollando el proyecto final que no quiere decir que no tenga que estar pero creo que dejarlo encargado es cargarle mucho en la mano porque Felipe va a dejar el grupo la práctica porque va a entregar va y tiene que seguir con otra práctica con su actividad académica entonces quizás puede seguir participando de las actividades grupales pero no sé si estará a cargo como coordinador yo creo que podría estar alguien y Felipe claro quizás para que ese alguien también vaya asumiendo ese rol no importa que se repitan de rol chicos como el otro grupo por ejemplo Katherine tenía como tres cosas tres responsabilidades no importa ¿ya? Sí, profe yo Gonzalo Vidal siento que igual tiene como más relación con el coordinador del proyecto así que igual podría ser yo Súper Súper Y a ver ¿qué les puedo decir yo? A ver miren encuentro que tienen harta información me parece bien que estos gráficos ciertos antecedentes empiezan a aparecer porque de alguna manera tienen la mirada global de lo que es tercera cuarta edad porque ahora hay tercera y cuarta edad chicos no es tercera edad solamente ¿verdad? dentro digamos de como la ciudad en general o la comuna ¿ya? cuando tú hablas del problema de la vejez Felipe ojo con eso no digan el problema es la vejez o sea el problema no es la vejez el problema son las carencias ¿cierto? de diseño que pueden existir o las desigualdades ¿verdad? con esta etapa digamos de la vida piensen que en otros países la vejez bueno es la mayoría de la población de partida en algunos países ¿ya? no hay tantos niños no hay tantos adolescentes sino que la mayoría son ya adultos mayores ¿ya? y y viven súper bien ¿ya? obviamente estamos lejos de esa realidad ¿ya? pero no es el problema el anciano el problema es la sociedad que no le da las respuestas que necesita ¿ya? o la ¿cómo se llama? las formas de habitabilidad las formas de accesibilidad digamos en sus en las calles los espacios públicos etcétera el equipamiento adecuado etcétera ¿ya? por lo tanto no es el problema la vejez ¿ya? eso es como un poco por la mirada digamos y la intención que tenemos que darle al al trabajo y luego ¿sí? iba a decir algo no, no sí que tiene razón en eso que ahí nos equivocamos no sé ya pero pero está bien digamos que traigan todos estos datos ahora la pregunta mía es ¿qué pasa ¿qué pasa con entonces la tercera y cuarta edad en Puente Alto? como siento que tienen que focalizarlo ahí ¿ya? está bien todo lo demás la introducción todo eso está súper bien como complemento pero ¿qué pasa en Puente Alto? ¿y por qué llegaron a este hogar? a lo mejor hay otros hogares precarios peor no sabemos pero eso les quiero proponer yo como ejercicio ¿qué pasa en Puente Alto? o sea que contesten esa pregunta primero la problemática ustedes ya reconocieron varias problemáticas que mencionó Felipe que la encontré súper interesante que tenía que ver con los espacios adecuados ¿cierto? con la sensación de sentirse solo ¿verdad? las actividades etcétera es decir son varias cosas entonces ¿qué pasa en Puente Alto con eso? y luego cuando tengan ese estudio ¿por qué justificar por qué llegan a ese hogar? ¿ya? ¿es ese hogar el más precario de Puente Alto? ¿es ese hogar a lo mejor uno de los que puede identificar lo que ocurre en Puente Alto? no se estoy preguntando a mí me hace la misma pregunta porque creo que tienen alta información del tema en general me gustaría llegar a Puente Alto tal como les dice Paula pero también ¿cómo se llega a tu hogar? ¿por qué me hace esa pregunta creo yo? porque ustedes no nacieron no hicieron el tema desde el tema sino que lo hicieron desde conocer el hogar y eso no sé si no sé ustedes van a tener que decirlo si es suficiente sobre todo porque decían que antes de esta cuarentena en la que están y todo que es una cuestión circunstancial de ahora primero tener algunas cosas claras que para hacer nuestro trabajo no podemos esperar que termine la pandemia ni proyectarla que termine la pandemia porque no tenemos idea cuando se termina la pandemia y segundo que trabajamos con la por lo tanto trabajamos con la realidad actual puede que no sean estos cuatro adultos mayores sino que sean los 15 que viven regularmente pero de todas formas 15 personas serían sus beneficiarios es decir esas 15 personas son las que ustedes buscan impactar entonces yo creo que cabe preguntarse ¿es el lugar más adecuado para que trabajen seis personas durante un semestre completo? ¿qué tipo de obras podrían hacer por lo tanto ahí? ¿qué tipo de aportes podrían hacer ustedes? no quiero que se confunda que siempre me pasa siempre pasa que uno hace preguntas así en la corrección y después dicen es que usted nos dijo que no lo hiciéramos ahí no digo eso quiero saber por qué o cómo llegan a eso no digo que no lo hagan yo probablemente pocas veces les digamos esto háganlo así esto no lo hagan no quiero decir eso quiero decir por qué cuestionense por qué cómo y cómo van a trabajar por lo tanto seis personas con una comunidad de quince personas o sea sabemos que están los trabajadores también y todo pero ¿a quién van a beneficiar ustedes? ¿quiénes son los beneficiarios? son probablemente los adultos mayores que viven ahí entonces un poco háganse esas preguntas creo yo que los lleven como una respuesta lógica de cómo efectivamente esta comunidad es la que mejor se va a beneficiar del impacto que ustedes pueden generar a través de su trabajo eso ¿tienen alguna pregunta? sí que se entienda bien que nos estamos diciendo que está mal ¿ya? eso es importante ¿ya? o que o que tengan que decir ya cambiamos a otro hogar no sí no es eso pueden llegar a cambiar no sabemos ¿cierto? pero pero queremos que vayan por el camino correcto eso es ¿ya? y el camino es que si estamos hablando de un grupo de personas ¿verdad? que tiene X problemáticas que tiene X necesidad ¿verdad? que tiene X vulnerabilidad entonces a partir de todo ese problema ¿verdad? eso va a decantar en decir bueno tenemos estos hogares estos otros que se yo tenemos una gama de lugares ¿verdad? que son residencias de estas personas pero vamos a escoger este grupo esta familia porque ¿verdad? representan estos problemas ¿cierto? de manera a lo mejor más ejemplifica ahora por lo tanto uno de esos hogares puede ser este que ustedes están mencionando pueden aparecer muchos más e incluso ustedes pueden decir luego no vamos a trabajar con un hogar solamente vamos a trabajar a lo mejor con tres o cuatro hogares estoy poniendo un ejemplo donde vamos a dar respuesta vamos a hacer un módulo X porque esta respuesta es para estos hogares que tienen este problema por ejemplo no necesariamente tiene que ser algo obviamente tan puntual o sea como que saquen un poco la como la mente un poco de ese lugar en específico eso queremos ahora que se salgan de ahí y que estudien más el problema ¿ya? como parte de la metodología sí, profe gracias super esta información también suban a la aula chicos ya profe ya ahora sí Carlos ya profe lo que pasa es que como grupo todavía no hemos llegado como un lugar para para poder trabajar en la práctica o sea vimos un par de casos uno era por ejemplo acá en el bosque cerca de donde vivo yo está la fundación La Rosa creo que se llama Hogar María Madre de Dios y también un compañero vio en una toma de terreno en Maipú que se llamaba cuál era el nombre era un campamento la isla se llamaba y también había un campamento Japón en la comuna de Maipú ya pero entonces no no tenemos claro como cuál abordar o eso o si es que no son factibles porque por ejemplo en uno de los casos de la toma le dieron viviendas y entonces como que no sé o sea también por el tema de que nos quedaba lejos no era como un lugar cercano a nosotros como para poder analizarlo como más en profundidad digamos yo creo que pueden tomar bueno lo tienen que conversar entre ustedes quizás si es el caso de la fundación las rosas quizás no digo que sí podríamos preguntarle a la persona encargada de la fundación con la que tenemos contacto a ver si puede se podría incorporar como parte del equipo de la fundación para que ella les haga los contactos necesarios y todo si en el caso de la toma o sea ninguno de los dos está mal o está bien por sí solo los dos son factibles de hacer son temas interesantes que tienen mucho material el tema de estar lejos de Maipú me parece no sé si es un tema tan decidor sobre todo en la situación en la que estamos ahora que estamos trabajando prácticamente todo online y en el caso de que pudieran hacer alguna visita porque se levanten las cuarentenas o lo que sea probablemente va a ser muy como esporádica o especial no va a ser una cuestión periódica que tengan que ir por ejemplo todas las semanas o algo así lo que hacemos en el curso es prácticamente hacer todo por comunicación online o telefónica con las comunidades entonces eso no sé si lo tomaría como un antecedente para desecharlo necesariamente de hecho hay muchos trabajos que se han hecho fuera de Santiago incluso o sea no creo que esa sea yo creo que tomen la decisión por cuál es el tema que más los motiva como equipo que más los representa dónde ustedes más se ven trabajando qué comunidades creen que es la que más puede representar como los intereses que tengan ustedes en cuanto a impacto social ya profe o sea tendríamos que definirlo luego ya porque ya hay que hacer como un levantamiento un diagnóstico digamos entonces deberíamos pasar a definir luego en el caso de que digamos ya que va a ser el tema del hogar le mandamos lo comunicamos con ustedes vía mail le avisamos como para que no hagan el contacto mira Carlos ¿me escuchas? sí ya antes de contestarte eso te iba a comentar algo nosotros hablamos de un observatorio ¿te acuerdas? de una actividad le dijimos traigan noticias traigan cosas que ustedes vean en su realidad y les inquieten etcétera 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 ya en ese sentido por ejemplo tú ahora mencionaste dos cosas una porque tienes una vivencia ahí cercana a tu comuna ¿verdad? de un hogar y lo de las tomas que si bien no está cerca es algo que también de alguna manera se enteraron o supieron o lo vieron o lo leyeron etcétera ya y pero siento que y esto es como para el grupo no sé ¿quién más está Carlos Sebastián? ¿quién más está ahí? Víctor Antilef y Giovanni Osa ya son cuatro cuatro personas y yo creo que o sea perfectamente podrían haber trabajado y haber traído mucha información de eso ya haber avanzado aunque fuese en dos temas distintos ¿ya? pero creo que tienen que avanzar más rápido chicos ¿ya? y probablemente reunirse conversar no sé ponerse de tarea ustedes cada uno trae dos temas y elegimos entre los cuatro uno de esos de esos ocho que van a tener disponibles no lo sé sí yo también creo como Paula porque ya estamos esta es la última semana abril entonces es urgente que esto no es solo para ustedes sino para todos los que no tengan tema no puede pasar de esta semana que sigan sin tema porque queda toda la etapa de diagnóstico y el no 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 veinti nada en la última semana de mayo hay una entrega evaluada que que es de avance entonces eso es como un poco para todos para para que tienen que ir pensando en que hay que tener material listo para esa fecha claro ahora para elegir tú ahora como tú estabas preguntando lo mandamos por correo no sí pueden informarnos por correo pero el tema es que tampoco elijan como por descarte vamos a hacer el hogar porque me queda al lado no la idea es que elijan por como decía Andrea lo que a ustedes también les motive realmente porque van a hacer un trabajo serio ya es un trabajo de compromiso ya donde una comunidad de personas va a recibir eso por lo tanto tiene que tener mucha entrega de parte de ustedes entonces yo creo que ese sería el principal mensaje y el segundo mensaje es bueno también ver la factibilidad de eso es decir por ejemplo si no tienen con quien contactarse en la toma no conocen a nadie es como un poco difícil que puedan trabajar con una toma si no tienen contacto ya pero pero desde ya por ejemplo podrían contactarse con la municipalidad con las organizaciones comunitarias o el departamento social y yo estoy segura que ahí aparecen muchos nombres de muchas personas que sí pueden tener contactos ya y pueden orientarlos también entonces se los dejamos ahí planteado pero ustedes tienen que tomar la decisión ahora si nos preguntan directamente profe ¿cuál cree que debería tomar? por ejemplo esa es la pregunta un poco ¿o no? ¿o lo tienen claro? no si eso era igual básicamente o sea como que era como lo más viable en realidad porque sabemos que es difícil tener contacto con con lo único que vimos en una noticia digo como sí pero eso mismo puede ser motivado para empezar a averiguar investigar y generar contacto ¿ya? si tú me preguntas a mí yo te diría no hagas un hogar en este instante ¿por qué? porque ya tenemos hartos hogares ¿verdad? ya tenemos hartos de esos temas y focalizarse en un hogar o sea por eso te digo si me preguntas a mí como una opinión súper externa desde afuera pero si tú obviamente eliges eso yo no te voy a decir ok no está rechazado ¿me entiendes? no sé si me entiendes lo que estoy tratando de decir sí sí lo que sí se entiende ahora yo tengo el contacto que me lo dio un profesor de la escuela de un dirigente de campamentos igual lo voy a llamar ¿ya? porque a lo mejor lo puedo contactar con él con él ustedes pueden conversar con él y él tiene muchos lugares o sea mucha temática de eso muchos lugares muchos contactos entonces quizá les pueda interesar y tener una reunión con él ¿ya? pero él es es una persona que trabaja 24 horas a día o sea con eso les digo es decir una persona súper comprometida con la gente o sea decir la reunión y el contacto tiene que ser súper responsable y súper serio en el sentido de que ustedes le dijeron a las 5 y a las 5 ustedes le dijeron queremos saber tal cosa queremos preguntar esto o sea como súper claro a eso voy entonces traten de estudiar un poco también antes cosa de que de que la reunión sea provechosa ¿cierto? y bueno no tanto estudiar y saberse todo de memoria ¿no? pero sí el tema del compromiso el tema de ok te va a decir ¿les interesa o no le interesa? ¿ustedes tienen que ir al tiro? sí upa chalupa es la cosa no es como vamos a ver vamos a pensar y en dos semanas más le contestamos ¿ya? voy a hablar yo primero con él ¿ya? ¿les parece? y ahí los contrato les aviso ya ya profe muchas gracias ya profe ¿sí? yo Sebastián le tengo unas dudas que o sea tengo un problema más que nada que yo tuve un problema para inscribir este ramo pero como que necesito tomarlo como que en el en el tema de la grega elimina de ramos como que no lo pude hacer y yo a usted le había mandado un correo y usted me había dicho como que lo iba a ver pero no sé Sebastián ¿cuál estuve yo? Zúñiga ya y le mandé otro correo pero no me había respondido ¿a mí? chuta perdón ya Sebastián lo voy a ver mira ¿cuántos ramos tienes hasta el momento? es que por eso no había no había podido inscribir la práctica porque decía que tenía como el cupo máximo de ramos ya yo voy a ver tu caso y ahí me contacto contigo directamente ¿ok? pero si tienes muchos ramos y estás sobregirado va a ser difícil no tengo ningún correo Sebastián Zúñiga ¿me escribiste mal mi correo? ¿podría hablar con alguien igual sobre eso? con el director de escuela pero un correo Sebastián no tengo ningún correo tú escríbeme un correo paula.seguel arroba ucentral.cl pero con tu root mándame tu root y ahí yo te contesto ahora de hecho sí me respondió uno pero bueno ahora le mando otro entonces ya ok ya gracias bueno seguimos con Rocío López bueno como le había dicho al principio nuestro grupo no tenemos un tema elegido totalmente pero si tenemos tres tres de los que uno estamos más interesados y motivados pero la primera opción que tenemos sería jardines o colegios comunitarios que sería mayormente como jardines o colegios construidos mayormente en casas como voluntariados para el tema educacional nuestra opción dos vendedores ambulantes mayormente un tema que está en el sotero del río que uno de mis compañeros dio a entender esta opción que después él tal vez puede profundizar un poco y el tercero sería un refugio de animales esta está ubicada en la comuna de Pedro Aguirrecerda se llama un segundo se llama comunidad Pro Animal Huellas que está financiada por la Subdere que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo junto con la organización Mascota Protegida del Gobierno Eso Profe tenemos yo creo que más motivos por desarrollar la tercera opción no sé qué nos dicen ustedes al respecto Ok antes de decirte sobre la tercera opción en específico que ya hemos conversado antes el tema de más tenencia responsable y eso la semana pasada trajeron un tema o algo que iban a averiguar sobre hacinamiento en estación central Eso ya no es parte de los temas probables No porque sentimos que era un tema muy amplio de abarcar como grupo y decidimos ya cambiar ese tema No sé si habrá sido una buena opción o no pero En ese tema de decisión elegimos estas tres opciones hoy Entonces jardines infantiles comunitarios ¿Cuál era el segundo? Vendedores ambulantes en el sotero del río o en algún otro lugar Y más tenencia responsable de fundación de rescate en mar Claro una comunidad de refugio de animales Mira yo así como recomendación antes de todo les recomiendo no seguir abriendo temas o sea ya tienen cuatro porque el afinamiento de aven era uno De lo que salga de acá traten de ustedes son seis personas tienen que poder enfocarse para empezar a trabajar porque dejar claro el tiro tal como le dijimos a Carlos que tienen que empezar a trabajar en algo eso y ahora respecto de los temas que traes no sé Paula si querés empezar tú o Sí es que mira primero chicos por un tema de metodología me parece que esto lo digo súper responsablemente creo que dejaron de lado el hacinamiento porque no lo hicieron creo no lo sé ya y creo que metodológicamente no es bueno hacer eso ya creo que por el contrario lo interesante es que justamente investiguen y a lo mejor dentro del trabajo ustedes dicen chuta en realidad nosotros finalmente llegamos a la conclusión de que no podemos a lo mejor por ejemplo decantarlo en un proyecto etcétera pero el aprendizaje que hay ahí es valioso en cambio ahora como que se saltaron eso y empezaron a buscar otros temas y eso en términos de aprendizaje no es muy positivo ¿ya? respecto de los temas que trajeron ahora creo que ¿a qué se refieren con vendedores ambulantes? es decir explícame un poco cuál sería un poco lo que están viendo con eso no sé Jordan creo que no está bien hola aquí Sebastián aquí acompañando a mi compañera Rocío bueno en un punto como para aclarar un poquito la situación decidimos desistir del hacinamiento porque era un tema en que quizás no nos sentíamos preparados para poder abordarlo porque había muchos de los temas que queríamos tratar que quizás nuestras capacidades no iban a ser las adecuadas quizás falta de experiencia o quizás falta de herramientas que que conlleva a lo que queríamos solucionar con eso quizás era como muy idealista de nuestra parte como porque queríamos como abarcar muchas cosas pero en realidad quizás la práctica no no era como o donde estaban como abarcados en la práctica quizás no lo iban a poder lograr porque era como eso es como como adelantarse de hecho eso es como decir no esto no no va a poder y son seis personas ojo ustedes son seis son seis lo mismo que para el otro grupo es decir un grupo grande por lo tanto se espera harto trabajo son seis personas que pueden investigar algo igual y en el mismo sentido son seis personas que por lo tanto de una semana a otra no avanzaron nada eso hay que como queda como o sea hay que tienen que tenerlo claro yo puedo entender varias cosas como que uno de repente las profesores dijeron que el tema era muy grande no sé qué pero por eso por eso al principio les dije como no habrá más temas o sea si no llegamos a un acuerdo esta semana con temas no traigan tres temas nuevos la otra semana tienen que traer un tema empezar a investigarlo hacerlo a eso me refería yo porque no vale ya seguir sumando como problemáticas problemáticas hay infinitas pero qué es lo que con lo que se van a comprometer ustedes sí profe entiendo entiendo ah perdón se me quedó algo aparte que considero que por ejemplo la Paula les pregunta a qué se refieren con lo de vendedora ambulante y los seis no lo tienen claro encuentro que tampoco está tan bueno eso como lo tenemos claro o sea por lo tanto si lo traen a clase está conversado vieron un plano vieron una foto del problema averiguaron de todos estos temas digo por ejemplo el tema de la fundación de rescate animal no sé saben perfecto cuántas hay alrededor por qué es esa y por qué no otra los jardinos infantiles comunitarios saben cómo funcionan quiénes hacen cargo no sé como que a qué voy con esto es que no es como vi un problema no sé voy a hacer un listado de problemas porque chuta problema o sea estamos en Chile cachai no sé como vemos noticias el lunes a las 10 de la mañana ya tenemos un listado de problemas todos cachai pero como no sé si se entienda a lo que voy a lo que voy efectivamente es que tienen que juntarse trabajar y conversar ahora si hicimos eso por eso mismo también llegamos a la conclusión de que no íbamos a tomar el tema del hacinamiento y tratamos de aborcar otros temas que dentro de nuestras posibilidades podíamos abarcar el tema del comercio que el comercio ambulante que se encuentra en en el sótero del río era un tema como que lo encontramos interesante que podríamos abordar porque es un comercio y que en realidad no es no es como podríamos decir que va como en la ilegalidad y como que podríamos ver un tema con la comunidad que se está trabajando que está trabajando ahí el tema del el tema que también estamos viendo que era el tema del del refugio animal está ubicado en Pedro Arguirres es una fundación sin fines de lucro y la municipalidad les regaló un terreno en el cual ellos podían albergar a estos animales y como no es como una fundación y no funciona o digamos no tiene como ingresos propios y trabaja bajo donaciones también es como que están en un estado súper precario en el cual nosotros podríamos desarrollar tal vez todo el proyecto o poder ayudarlos con el así como con el puntapié inicial para que ellos puedan seguir armando el proyecto porque hasta el momento solamente tienen un par de galpones y o sea un galpón no container y un terreno nada más y es una esa ayuda de construcción una pregunta respecto a los vendedores ambulantes cuando tú hablas de que el comercio ilegal y todo que ustedes están pensando en en diseñarles que módulos para que puedan vender como que no me queda claro qué es lo que quieren hacer con esos vendedores pero encuentro interesante que se hayan fijado en ese tipo de usuarios por eso les pregunto por eso o sea encuentro que puede haber un valor ahí a lo mejor en este grupo de personas que en el fondo tiene problemas económicos que no tienen lugares ya entonces quiero indagar un poco más en eso que más a qué se refieren específicamente y qué han logrado vender claro y qué conversaron entre ustedes de eso porque tú dijiste al principio como hemos visto como el problema que de alguna forma lo levantaron no sé si porque conocen a alguien de la comunidad porque tuvieron que ir al hospital y los vieron porque lo vieron en una foto algo algo ustedes indagaron al respecto sí uno o sea dentro de del grupo hay un hay un subgrupo no es cierto que trabajó en taller justamente en el hospital Soteo del Río cercano a lo que es el metro que está ahí entonces dentro de las investigaciones de ellos encontraban que se empezó a formar este tipo de negocio entonces obviamente bueno como no estaba en ese grupo no tengo el 100% claro la información ¿no es cierto? sin embargo uno de los compañeros que por motivo está programático no pudo asistir a esta a esta sesión de la práctica pero obviamente él está al tanto de lo que está pasando y él él vive cerca de digamos en la en la comuna de Puenteal entonces él es como que tenía más que la información yo lo que alcancé a a captar digamos y a anotar dentro de lo que de la información porque como lamentablemente yo lo estaba conversando mientras iba manejando es lo que les pude alcanzar a a explicar en estos momentos bueno ah no 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 dale no si mira de las tres cosas que ustedes mencionaron creo que me suena más interesante lo de los vendedores ambulantes ya y por qué se los comento porque es una observación es una pesquisa ya de un de una persona de una comunidad muchas veces no visible cierto que está ahí de ese punto de vista considero que puede ser un ejercicio muy interesante y puede ser un gran aporte que ustedes puedan como relacionarse con esta comunidad lograr obtener información es decir hacer un trabajo bastante sensible desde ese punto de vista ¿ya? profe tengo una consulta si me ocurre la duda que claro ellos si conversamos con esas personas en esa situación a ellos les vamos a tener que hacer claro una propuesta hacemos un proyecto hacemos un análisis del tema pero como dice usted a los otros grupos no vamos a poder desarrollarlo por completo o ir ya a una obra de la propuesta entonces ¿cómo abordarlo de buena manera para poder cumplir con la propuesta y no dejarlos como solo con una propuesta un proyecto? entonces igual me ocurre esa duda no sé cómo hacerlo Andrea iba a decir algo dale sí no responder un poco a la a la Rocío de que primero eso se va a ir dando o sea ni siquiera saben qué es lo que pueden hacer o qué van a hacer porque ustedes van a hacer un diagnóstico tal cual todos compañeros van a llegar a un acuerdo con la comunidad que va a estar como nosotras vamos a estar en ese proceso donde vamos a poder ayudarlos a medir esas expectativas que se entregan a la comunidad y también tomar en cuenta que es verdad que nosotros quizás no vamos a llegar a construir pero sí vamos a llegar a gestionar cómo construir por ejemplo o sea van a poder indicar si pueden postular a fondos van a ser ustedes un puente entre ellos y la municipalidad u otras organizaciones que puedan financiar eso o el mismo centro de salud o sea eso es parte eso es el trabajo que hay que hacer eso es el trabajo que se hace en la práctica efectivamente o sea nosotros somos como las manos para para que después tal vez haya algo de obra sí pero es que puede no ser obra también o sea creo que es muy adelantado decir ahora una obra porque podría ser pero podría ser otro el proyecto que se desarrolle ese es el trabajo que se hace o sea hacia dónde los lleva ese trabajo es lo es lo que se va dando durante el semestre al final y lo otro que igual bueno les quería comentar igual que Paula me parece también que este tema es el más como no quiero decir o sea lo que les dijo Paula todo lo que les digo es complementar lo que les dijo Paula que un poco claro no hace una pesquisa propia de ustedes lo que es súper interesante pero también veo que puede ser un tema que puede ser más escalable en qué sentido que es un problema que probablemente no se da solamente en el setero del río y claro probablemente los jardines infantiles comunitarios también se dan en muchos lugares y la fundación de rescate animal bueno para qué decir pero por ejemplo con el jardín infantil comunitario me pasa que cuál es el espectro en el que ustedes podrían participar ahí o sea si hay un jardín montado en una casa es un jardín montado en una casa no hay mucho que uno pueda hacer como que vas a o sea dentro de una casa que se pueda cambiar por ejemplo se pueden apoyar con cosas pero con un grupo de seis personas me parece un poquito que puede ser como bajo el alcance en cuanto a la fundación de rescate animal me parece que es difícil determinar quién es la comunidad a beneficiar o sea la comunidad a beneficiar uno podrá decir la comunidad se va a beneficiar de no tener perros callejeros y de la tenencia responsable a la larga por supuesto que sí pero aquí estamos hablando de un grupo que carece de vivienda o de otros o de otras problemáticas que son esenciales para la vida y ahí no sé dónde cabe un grupo de rescate animal por lo tanto lo de los vendedores ambulantes lo que más me parece que puede ser un tema súper atingente actual como les dice Paula Paula por el tema de de lo económico que hoy día está súper en boga en Chile o sea y no súper en boga es una necesidad real que se ha esparcido de forma gigante en el último año y también me interesa que eso que puede ser escalable en qué otros lugares se ha dado esta situación de que ahora hay comercio ambulante que antes no había cómo se puede sistematizar por ejemplo un hoy ando súper enreda como de hablar cómo se puede sistematizar por ejemplo una solución que se pueda llevar a cabo en más de un lugar y que no responda solo al hospital Sotero del Río sino que también a no tengo idea afuera de los metros grandes afuera de o sea en muchos lugares donde se instalan comercio ambulante responde a una situación país muchas veces que entra y sale como siempre se instalan ahí más gente cuando hay más necesidad entonces cómo un poco puedo levantar ese problema que es escalable probablemente incluso no solo a Santiago entonces eso me parece súper interesante esa temática también sí además que puede ser cierto esta comunidad que ustedes vieron en el hospital pero como dice Andrea puede que esto tenga otro nombre después y quizás sea como visibilizar lo informal porque no es que hayan dos vendedores ambulantes estamos hablando de que es una gran gama de personas cierto una gran cantidad y es interesante como título a lo mejor cierto la arquitectura informal o sea tiene mucho para investigar tiene mucho material mucho profe tengo información mi compañero llegó a la clase así que no sé si él podrá hablar un poco del tema de los vendedores ambulantes en el sotero hola llegué recién disculpe que no haya estado presente en su clase tenía un par de cosas que hacer hoy día así que no pude pero por lo que veo eligieron la propuesta del comercio alrededor del hospital Sotero del Río bueno yo conocí personalmente el tema del comercio ambulante en el sector ya que tenía estudié ahí y tenía muchos amigos que vivían en el barrio entonces cuando empezamos a plantear las propuestas fue más que nada buscar una solución para un comercio que al inicio era temporal porque al inicio creo que la municipalidad le regaló unos toldos para más que nada protegerse la lluvia luego del estallido social era como un punto más que más que como para generar un comercio permanente era como algo provisorio pero con el flujo de personas que tenían y con el luego del paso del tiempo pasó a ser un lugar permanente y es un lugar que hay como unos toldos creo que son alrededor de 20 25 locatarios que al inicio igual tenían problemáticas con los locatarios oficiales del Sotero del Río había como una disputa entre ellos y pucha eso yo lo propuse a mis compañeros porque considero que hay mucho tema para abordar que no necesariamente tenemos que evocarnos solamente al comercio sino también la situación de la comunidad como afectó que llegaran comerciantes ambulantes a un sector ya establecido y a la misma vez como esto nace a través de la necesidad de darle una solución y un método de trabajo más organizado y más digno a estas personas que básicamente eran perseguidas y no se les dejaba trabajar en el sector entonces más que nada esa era la propuesta no sé si te quedaste pegado o no dígame que igual como llegué tarde no sé si a lo mejor ya hablaron algo o ustedes sugirieron algo o orientaron mejor dicho a Meru yo creo que igual ya con lo que comentamos con Andrea yo creo que tienen harto para seguir avanzando ya tienen que tomar como comunidad entonces eso creo yo y empezar a entender a comprender la problemática de lo que significa cierto este grupo de personas y en medida que vayan investigando esto puede que se vaya abriendo puede que se vaya cerrando no sé es que tienen que empezar a meterse en ese mundo sí yo creo que lo principal es al final que trabajen chiquillos o sea como la semana pasada dijimos cuando trabajan se nota harto tienen que juntarse tienen que conversar tienen que darse tareas hacerlas cumplirlas para poder ir avanzando y eso es lo que los va a ir metiendo en la problemática que acuérdense que también esta es una mirada desde la práctica social entonces puede que hayan incorporado esta problemática de alguna manera para taller o no sé o para otros temas pero probablemente la de la práctica social va a ser una mirada paralela a esto complementaria no la misma exacto pero para eso ustedes se tienen que meter en el problema investigar preguntar todo lo que pueda enriquecer su propia investigación así que eso yo creo como es importante que lo empiecen a hacer que se reúnan que que usen horas de trabajo en en discutir cómo está problemática entre ustedes sí una consulta es solamente analizarlo o nosotros también podemos proponer soluciones o proponer un ejercicio que albergue yo creo Jordan que conversalo con tu grupo y ver las grabaciones de la clase sí profe ningún problema y respecto de lo de los animales chicos yo también me sumo a lo que dijo Andrea porque esto es una práctica social dirigida a comunidades vulnerables por lo tanto yo soy súper animalista no es en contra nada de no es en contra de los animales por el contrario ya creo que hay un tema y es súper importante pero ¿qué harían ustedes? piensen un poco esto es para complementar la información harían un galpón para los perritos una jaulita a lo mejor ¿cierto? o sea como decía Andrea si bien es una necesidad ¿cierto? pero no no estamos esta práctica social tiene otro objetivo y apunta a trascender y a impactar de otra manera ¿ya? eso es ya profe quedó claro vamos a analizar este tema y le avisamos tenemos cosas para la próxima semana ok no vuelvan a cambiarse de tema chicos no tenés y en adelante la idea era dejarlo ahí claro y funciona parece ya gracias profe seguimos con Nicole Nicole si profe acá estoy nosotros como grupo recopilamos como la información que hemos hablado como en las reuniones de la Fundación La Rosa con Carolina y Elena y también hablamos la semana pasada con un quinesiólogo de la Fundación vimos como las necesidades las problemáticas y los objetivos y hicimos como una lámina pero como punteo no avanzamos mucho sería importante que los chicos que están en en hogar de ancianos pero no en la Fundación de Las Rosas puedan poner atención para para ver como a qué va voy a compartir esta es como la primera lámina general que hicimos de la Fundación La Rosa el lugar que el hogar que nos tocó es Santo Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael está ubicado en la comuna de San José de Maico camino al volcán en el pueblo del Melocotón esta acoge a personas de la tercera edad que se encuentran en situación de calle y desvalidas sin ninguna fuente de apoyo con el fin de brindarles los cuidados necesarios para que tengan una vejez digna y activa en el recinto hay 48 residentes los que son 24 hombres y 24 mujeres 24 son dependientes o sea necesitan como de una cuidadora 16 semivalentes normalmente son los que andan en silla de rueda entonces desde su torso hacia arriba pueden realizar actividades y hay 8 autovalentes que pueden como desplazarse por sí mismos luego pusimos las problemáticas que sería un clima mediterráneo caracterizado por lluvias intensas y nieve en el invierno este problema sería como por el patio central que está no tiene una cubierta que pueda protegerlos del clima también la pérdida de espacios que no se utilizan estos espacios en el invierno y también algunos se usan como bodega también como basural les dejan como materiales la construcción también en el lugar también la prohibición de construcciones sólidas ellos ya tienen como todos los metros cuadrados construidos con materiales sólidos o sea tendríamos que construir algo solo con estructura ligera también se invaden otra área del recinto por actividades por ejemplo en la sala central donde se supone que es como descanso para la abuelita se realizan como la actividad es programática molestando a los distintos abuelitos que no están haciendo esa actividad y también tenemos un pasillo no condicionado para el uso de todos los residentes que tampoco cuenta como la accesibilidad universal con la barandilla también y eso vale querés seguir tú sí yo sigo bueno aquí en las necesidades cuando hablamos con el kinesiólogo él fue igual súper específico en bueno lo que él respecta como profesional entonces cuando hablamos de espacio para realizar actividades es lo mismo que dijo la Nicole muchos de los espacios donde están los abuelitos siempre tienen que la terapeuta se junta con la fonoaudióloga o el kinesiólogo bueno él tiene su creo que su lado digamos su consulta por decirlo así sí su espacio pero siempre la terapeuta y otros profesionales son los que como que intersectan en los mismos espacios y tienen que a veces compartir el lugar es por eso que él también bueno él nos habló de este pasillo que dijo la Nicole que hasta ahora está súper como mal porque no tiene ni barandillas ni el piso adecuado pero él nos habló mucho sobre cómo podríamos utilizarlo haciendo actividades bueno sensoriales que serían como apoyando a la terapeuta y también como a él como kinesiólogo le serviría para hacer caminar a los abuelitos porque a pesar de que él tiene su espacio es muy pequeño entonces claro un pasillo de 25 metros a él le viene genial y ahí yo nosotros como que vimos otra necesidad porque a pesar de que habíamos al principio hablado de los patios en general él nos dijo él mismo ofreció este pasillo que él mismo veía que no se le hace uso alguno que está ahí nomás con respecto a los patios ya afuera nos habló una serie de actividades que ellos hacían y de necesidades que sí era posible tenerlas porque no fueron no eran condiciones pero ellos él habló sobre mesas de juegos modificables que podrían servir actividades inclusivas es decir por ejemplo la foto que se ve acá abajo del herring garden que es como un patio terapéutico que sirviera tanto para personas en silla de ruedas como lo autovalente actividades autónomas lo mismo igual él mismo nos habló de que las personas que están con esto o sea que se interesan por las plantas porque vimos que había como que eran un poco reacios los adultos mayores a dejar su lugar digamos su huerto en realidad a pesar de que son bastante digamos los que están son bastante aferrados a ese huerto pero son pocos entonces no sería mucho problema generar un buen huerto para unas pocas personas bueno cada uno de esos patios tendríamos que tener cuidado de que tenga accesibilidad universal y que muchos de los juegos también estén fijos porque él nos contaba que había veces que los abuelitos se llevaban las cosas por ejemplo un juego de ajedrez ellos no podrían llevarse las piezas en ese caso entonces tendrían que ser actividades que solamente queden fijas ahí y bueno lo mismo en los últimos dos cosas de muros destinados a la pintura y espacio terapéutico es casi lo mismo abajo colocamos como fotos de las ideas que teníamos como para reactivar espacio la primera foto como mencioné son actividades sensoriales y la segunda son como es un arreglo súper simple que vimos que podía servir simplemente para activar un espacio con colores y hacerlo más vivo y también es como actividad sensorial por el tema de la vista lo mismo con estas como campanas de viento que se pueden hacer en los patios y bueno las últimas dos fotos son de los pasillos como ejemplos de cómo podríamos modificar el pasillo pero estas son como ideas que tenemos por ahora porque estábamos viendo con la bueno no sé si alguien más quiere hablar pero por si acá por mientras que estábamos hablando con quedamos con él de que de enviarle un plano y que nos marcara digamos los lugares para estar seguros pero ahí estamos esperando todavía estamos ahí con eso para poder hacer esta idea también que nos manden la foto y todo puede empezar a ser como el diagnóstico no sé si alguien más quiere hablar no si estamos la tono bueno bueno hay hartos conceptos interesantes de lo que ustedes mencionaron varias cosas que pueden servir digamos para el resto ojo los que están en los hogares porque hay muchas ideas acá muy buenas yo lo que les diría un poco es que como mencionaron a tres tipos de personas cierto como que ordenaran mejor las necesidades y los problemas de cada grupo por así decirlo ya para tener como una visión general del usuario de la comunidad igual están escritas pero las anotaron como no por tipo de persona cierto las que en general creo entonces como que creo que podrían profundizar mucho más en eso como es la comunidad estos tres tipos de comunidad no no tres tipos de comunidad perdón sino que tres tipos de condición física de las personas y mental también o no sé porque puede que también estén afectados un poco de eso entonces y ahí como trabajar más en ese sentido el beneficiario ya pero en general creo que tienen todo el material para hacerlo o sea cuento que está súper bien y bueno obviamente que la reunión les sirvió bastante para tener toda esta información y me parece que están bien encaminadas creo que están bien bien encaminadas en lo que están pensando ya sí profe si nos falta como el plano mostrar el plano y las zonas que vamos a trabajar porque se los mandamos y todavía no hay respuesta pero la tiare como que mandó otro mensaje para que nos mandaran como su idea anotar en el plano marcaran la zona más importante que querían que trabajáramos y también la fotografía que son súper importantes porque como nos dijeron que tenían mucho espacio sin usar para nosotros poder ver cuántos eran y cuánto medía cada uno y ahí recién pero mientras pueden avanzar en lo otro lo que pasa es que estas tres condiciones son sumamente determinantes son tres condiciones distintas de personas y por lo tanto necesidades distintas y problemas distintos y la idea es que ustedes respondan por cuál ¿verdad? a estas tres y me parece súper interesante como un máster de usuarios y un máster en plano que van a tener una batería de posibles proyectos para distintos usuarios y también una batería de posibles proyectos para todo el hogar y de ahí probablemente y eso es el diagnóstico al final como este máster separado entre usuario y necesidad que me parece súper bien y lo tienen siento que han sido súper metódicos en desarrollar como cuáles son estas oportunidades que se generan a partir de las necesidades y creo que a partir de eso van a tener no sólo este máster que ya es un entregable a la comunidad es decir ellos ya con eso pueden decir oye podemos levantar fondos para hacer X y X proyectos sino que además ustedes también a su vez pueden tener un pool de proyectos y no sólo un gran proyecto sino que quizás van a ser dos o tres proyectos pequeñitos que desarrollen en la comunidad y eso también es súper interesante en cuanto al impacto que se genera en la comunidad que va a ser mucho más global y eso me parece súper interesante y en verdad eso sólo se da a partir del diagnóstico y la que han iniciado y de las reuniones que han tenido porque claro nosotros teníamos a partir de lo que nos contó Carolina y de lo que se levantó con la directiva del centro del hogar mismo que quizás iba a ser súper enfocado a una sola cosa y ustedes ahora tienen como harto sobre lo que trabajar respecto de las problemáticas que han levantado entonces eso me parece súper interesante como ese cambio entre lo que se esperaba que se hiciera y lo que ustedes ya han abierto y se abanico a hartas cosas más eso sí mira y además de lo que dijo Andrea cierto ese ejemplo que tienen ahí del jardín terapéutico creo que es buenísimo o sea es como ese lugar es como un lugar para todos cierto es un ejemplo verdad de este jardín donde hay personas tanto de pie cierto como discapacitadas etcétera es decir al alcance por lo tanto bueno es súper bueno ese ejemplo pero eso se puede extrapolar también cierto como apatio sistemático apatio terapéutico a lugares para todos se encuentran súper bueno como referente eso como está hecho como a las medidas verdad de las personas y un espacio de encuentro en definitiva de la comunidad pero ahí tienes distintos usuarios entonces súper bien ya perfecto chicas sigan trabajando avanzando lo que les comentamos ahora y esta información igual vayan subiendo la aula ah debería que ustedes no están en la aula no envíennosla por correo entonces ya bien gracias profe ya y no sé quién más tenía la mano levantada Miguel tengo tú no sé si Andrea ves a alguien más veo a Miguel nomás profe yo profe Daniela Daniela Arevalo sí ah perdón es que aquí tengo más seis ya perdón comparto sí bueno bueno nosotras podría decirse que estamos haciendo el diagnóstico del diagnóstico aún como en esa etapa vamos para una contextualización mejor como tema general estamos viendo el acondicionamiento de los espacios para el adulto mayor dentro de eso nuestro enfoque como principal general va a ser el enfoque a la etapa del último desarrollo del ser humano contribuyendo lo más posible a una experiencia positiva en el crecimiento de las personas en el crecimiento personal y el mejoramiento del día a día de las percepciones de este mismo pero para esto nos empezamos a hacer preguntas básicas como quién es el adulto mayor en este papel dentro de lo que llevamos que era un individuo que necesitaba afecto y cuidado un sujeto frágil que se debe integrar a la sociedad y a la sociedad actual porque está siendo como más o menos olvidado bueno después vimos como las políticas sociales más o menos como en Chile a nivel general comenzamos viendo que desde el siglo XX aproximadamente que se vienen como cambios culturales demográficos sociales y económicos el cual es han formado como consecuencia un fenómeno al que le llamamos fenómeno del envejecimiento bueno aquí pusimos un ejemplo de la INE directamente de entrevistas que vimos del Instituto Nacional de Estadística en donde hablaban que en el censo del 2017 se dijo que para el censo de 1992 existía un 6,6% de la población o sea un 6,6% de la población en Chile era adulto mayor luego en el censo del 2017 ya estaba como en un rango de 11,4% y se estima que para el 2035 sea un 18,9% ¿qué implica toda esta longevidad? enfermedades crónicas mayor prevalecencia de discapacidad y limitaciones funcionales vimos encontramos una frase que dijo una una profesora una psicóloga investigadora en el centro mental que nos llamó mucho la atención la que dice a diferencia de otras etapas de la vida la vejez es absolutamente democrática no todos envejecemos de las mismas condiciones pero sí todos envejecemos todo nos va a tocar y llegar a la vejez o sea llegar a la vejez de la mejor o de la peor manera bueno este fenómeno este fenómeno causa mayor dependencia a esto le a esto que ay disculpe que estoy un poco nerviosa a esta mayor dependencia notamos que también podría ser a la INE que existe una disminución de los menores de 14 años o un incremento de los mayores de 65 años que dependen de este rango de personas que está entre los 15 y los 64 años ¿cómo lo soluciona? ¿cómo el país ayudó a solucionar todo lo que era este problema social? bueno implementando atención a las personas en situación de dependencia creando cuidados o sea centros como de cuidados a largo plazo para el adulto mayor esto fue como la respuesta del del estado y más que nada fue lo que se desarrolló en la mayoría de los países medios desarrollados por decir así ya entonces a este fenómeno en resumen total le llamamos discapacidad social lo que quiere decir en realidad que la discapacidad en sí es como la expresión de una limitación funcional cognitiva en un contexto social lo que queremos destacar con esto es que la discapacidad no está ligada directamente con el adulto mayor sí es una consecuencia de ser adulto mayor pero no ser adulto mayor te deja discapacitado como por defecto existen como una existe una brecha social entre lo que serían las capacidades de las personas y las demandas del entorno entonces nos damos cuenta que el entorno en el que está construido la sociedad hoy en día no cumple o sea la mayoría de los entornos en realidad no cumple con las necesidades para que nosotros podamos ser seres como autóctonos independientes cuando lleguemos a ser adultos mayores estuvimos estudiando lo que era el CENAMA que era el servicio nacional del adulto mayor y el CENAMA entrega bueno este ay me saltó una parte que era importante bueno que dice que la discapacidad no es un concepto médico ni de salud sino que es un concepto social la dificultad o incapacidad obliga a las personas que la que padecen discapacidad a pedir ayuda para realizar como sus actividades cotidianas y a esto y por esto se forma la dependencia y por esto el gobierno tiene que hacerse cargo del problema social y crea el ELEAM que son los establecimientos de larga estadía para los adultos mayores y eso está dentro del programa del CENAMA del servicio nacional del adulto mayor dentro del CENAMA se pueden encontrar hartos beneficios pero nosotros nos enfocamos directamente en el que era el ELEAM para un estudio un análisis del de los hogares del adulto mayor bueno este programa son personas con mayores dependencias moderadas y severas con una vulnerabilidad social nos llamó la atención que dentro del Estado el Estado tiene eran eran 16 eran como 16 que no veo el número donde lo anoté eran 16 más o menos como centros de hogares gratuitos directamente del Estado y otros 700 que son como mitad Estado mitad privado y ahí se encuentra la Fundación Las Rosas la Fundación Las Rosas tiene como en parte servicios privados y un servicio también como social pero ya también es social privado porque es directamente como de ellos bueno una frase también que nos llamó la atención sobre Ricardo Carrasco que era el director de la Ceremi que habló sobre lo de LEAM dice que en esencia se parece a los hogares de ancianos pero tienen políticas funcionales bastante tecnificadas y con estándares muy superiores por ello el costo de mantención es bastante alto lo que hace que no sea una política tan masiva bueno estuvimos estudiando también lo que eran los manuales que imparte el mismo ministerio el MIMBU y el SENAMA sobre cómo acondicionar los espacios para el adulto mayor y qué evitar en ese sentido estuvimos averiguando sobre lo que era significado diseño universal que se entiende como el diseño del producto y entorno aptos para el uso mayor del número de personas sin necesidades de adaptación ni diseño especializado y para nosotros poder llegar a un diseño así evidenciamos como diferentes factores entre esos evitar superficies que provoquen encandilamiento enseguicimiento el ancho de los pasillos las barandas de apoyo seguridad de apropiación visual y le tuvimos mucho énfasis en lo que era el color y las pinturas ya que esto causa miedo puede causar asombro o cualquier tipo de problema que pueda dar inquietud a estos adultos mayores bueno también nos enfocamos en lo que era la demencia senil que era una etapa del adulto mayor o sea una etapa diferente del adulto mayor en la que nosotros vamos a abarcar con el trabajo que queremos hacer dentro de la fundación de las Mercedes el hogar en el que estamos trabajando tiene puras señoras que tienen demencia senil o alguna alguna discapacidad cognitiva entonces para eso era muy importante entender que era la demencia senil cuáles eran como sus síntomas o signos y y también eh averiguar cómo puede cómo puede aportar cómo puede ayudar la arquitectura para combatir la demencia o como para atenuarla en esto nos encontramos que era muy importante el tema de los espacios la luz las vistas las atmósferas que se generan siguiente ay sí se ríe que se había salido el micrófono bueno en esta parte hicimos como más que nada una tabla entre cosas que nosotros queríamos empatizar ¿no se ve? no 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 se ve ¿no se ve verdad? todo lo dejé de compartir ¿ya ves? ahí sí en esta parte hicimos como una tabla con un resumen más que nada de la información que recopilamos en parte la primera columna son elementos con los que deberíamos empatizar nosotros mismos a un futuro en realidad y en el otro las otras columnas serían como la parte de definición donde sería el problema las necesidades y las oportunidades que nos brindan como este análisis por decir así no sé si quieren que lo lea entero o le haga un pequeño resumen sobre lo que concluimos no no es necesario que lo leas entero sino que ustedes cuéntanos lo que es relevante para para el objetivo que quieren lograr que veamos bueno si más que nada esto era como un una prueba un en esto nos podemos pasar para hacer el proyecto y seguimos entonces con la hicimos como una pequeña introducción de la Fundación Las Rosas para entender con quién estamos trabajando y bueno sí y después empezamos a recolectar información de Nuestra Señora de la Merced en Independencia que es con el hogar que queremos trabajar directamente para acá pusimos fotos de la vez que fui a pintar pero de aquí en adelante todavía todo está en trabajo ya no tenemos como la exposición está todo muy por completar y dentro de esto bueno ya nos tuvimos la primera reunión con la directora de la de la fundación en la que gracias al diagnóstico que habíamos o sea el diagnóstico al diagnóstico por decir así que habíamos hecho antes pudimos saber en qué clase en qué clase de preguntas nos íbamos a enfocar y eso nos hemos levantado como el la propuesta sobre o las conclusiones sobre la reunión todavía más que nada notamos lo que le íbamos a preguntar tenemos los planos sobre la fundación e información general sobre este emplazamiento cantidad de personas pero aún no hemos propuesto nada todavía y también no hay propuesta como definitiva porque también se supone que queremos hablar con otras personas con otros funcionarios que nos puedan también orientar con gente que trabaje directamente con con la abuelita así y un poco difícil la coordinar coordinar la conexión y por temas de pandemia igual nos ha costado un poco más entre que nos respondan y vosotros bueno eso ya bien miren chicas primero decirles que se nota que han trabajado ya creo que trajeron un insumo muy valioso ya uno al escuchar lo que ustedes pusieron como que queda con una idea muy clara de lo que de lo que puede ser la problemática del adulto mayor verdad creo que está como súper completo como antecedente y me parece súper interesante lo que hicieron de verdad creo que es un súper buen trabajo preliminar porque en definitiva esto igual es un antecedente todavía falta como pasar a la otra parte que ustedes mismas dijeron de las preguntas etcétera pero está súper bien como antecedente porque está completo siento que trabajaron bastante que estudiaron la situación realmente se lo tomaron en serio y se nota y esto va para los otros grupos también chicos acá tienen un ejemplo de que se nota que hay trabajo se nota que hay un esfuerzo cierto que hay una investigación para saber justamente cuál es la comunidad a la que van a beneficiar en este caso dijeron bueno qué significa ser adulto mayor cierto qué significa pertenecer a este grupo qué significa estar en la fundación las rosas etcétera así que creo que en ese sentido bien solo decirles que bueno que con este mismo digamos nivel de profundización sigan avanzando en su otra etapa no sé si la Andrea quiere complementar algo también y no solo decirles que claro tiene una presentación muy completa de los antecedentes lo que las va a ayudar mucho a poder completar efectivamente la etapa del diagnóstico como sin tener que volver atrás es decir ya tienen para tener como esa etapa cerrada y eso es súper bueno y que sigan en esa línea como confiar de que el trabajo que están haciendo está bien como sin confiarse en el sentido de filo hagamos menos porque está bien esto sino que de verdad la metodología que están usando es súper interesante porque lleva de verdad resultados interesantes también y súper como valioso que lo puedan mostrar también a sus compañeros a los que están empezando sobre todo para que como chicos esto es lo que esto es lo que esperamos del curso como no es el lo mejor que esperamos sino que este es el desde que necesitamos para de todos ustedes entonces para que entiendan un poco de qué hablamos cuando les decimos que sí se nota cuando trabajan que sí se nota cuando discuten los temas que sí se nota cuando los manejan porque efectivamente se nota entonces un poco la invitación para todos para que puedan con los dos últimos que hemos visto entender más o menos hacia dónde va la cosa y hacia dónde tienen que enfocar sus trabajos y chicas me parece súper bien bueno chicos en verdad porque este Ignacio también ojalá puedan seguir como en la senda del diagnóstico luego para poder ir como identificando cuál es el camino que van a tomar pero yo creo que con este nivel de antecedentes tienen todo como en favor de llegar a ese diagnóstico exitoso así que eso sigan como que sigan adelante con lo que van sí eso y un poco agarrarme de esta presentación para el grupo de Sofía el grupo de Catherine creo o sea decir Sofía que tiene el tema de los de la gente que se tiene que rehabilitar ¿verdad? Catherine por otro lado tienen el grupo de los autistas ¿verdad? por otro lado hay otras personas que están con hogares con adulto mayor el grupo de ley que están en el hogar de ancianos claro el grupo de los vendedores ambulantes el grupo de de la inseguridad social cada uno tiene una temática ¿cierto? necesitamos este nivel de antecedentes por ejemplo al tema de las personas que se están rehabilitando ¿qué significa rehabilitarse? ¿qué significa ser adicto? ¿qué significa estar a una terapia? ¿qué es lo que implica? ¿qué pasa con eso en Santiago? ¿qué pasa con eso a nivel nacional? ¿cuántas personas hay en Chile en eso? por ejemplo ¿entre qué edades? sería súper interesante saber cuál es la mayor cantidad de gente entre qué edades se internan por ejemplo entre qué edades se genera la adicción a qué edades se generan las mayor rehabilitaciones exitosas no sé o sea hay tanto tanto tema que esperamos que ustedes nos traigan esos tantos temas y que yo siento que nos pase como nos pasó ahora con el grupo de Nicole y con el grupo de Daniela que un poco no tenemos mucho que decir más que animarlos a seguir y eso es la idea no que a nosotros nos quedemos con dudas y con abrir temas sino que ojalá pueda ser así para porque también eso hace que el trabajo sea mucho más fructífero y productivo en el sentido de que de verdad se les saca como todo el jugo a lo que a lo que nosotras podemos aportarle claro y además que la respuesta es completa porque si ustedes estudian a este nivel y tienen todo este antecedente obviamente que van a ir enfrentados a una entrevista de otra manera si ustedes no saben nada de esto qué van a preguntar pueden hacer preguntas pero a lo mejor muy vagas que no apunten realmente al objetivo en cambio cuando hay un estudio serio detrás completo ustedes son los expertos todas las preguntas van a apuntar a lo que ustedes quieren saber y todas las preguntas van a ser correctas en ese sentido focalizadas necesitamos este nivel de antecedentes chicos Daniela quería decir algo o se te quedó la mano levantada Daniela no se me quedó la mano levantada ya y bueno eso Miguel gracias ¿cómo están? gracias ahora mismo comparto ya no sé si se ve sí sí se ve bueno igual estamos con mi grupo recién partiendo en el tema del de la práctica sobre todo en la fundación La Rosa de la Florida estamos como tratando de de hacer un diagnóstico aquí esto es como como mucha información pero falta aún trabajarla y y todo eso pero más o menos estábamos también pensando en la base de nuestro diagnóstico que por ejemplo aquí estamos hablando un poco del adulto mayor en Chile que hay 2 millones 3 mil 256 adultos mayores estamos tratando también de sacar información más concreta más dura por ejemplo aquí también queremos saber nos falta contactarnos con el hogar cómo vive el adulto mayor allá en 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 el hogar también estamos formulando algunas preguntas para para la reunión con con la encargada que que eso también lo queríamos conversar con usted que no no me llegó ningún correo ni nada del yo ya le mandé a Carolina sus datos sí le voy a preguntar ya le voy a decir para saber porque para hacer eso y todo eso alguien está hablando sí alguien está hablando me quería sumar a tu petición que tampoco nosotros hemos recibido una respuesta de Carolina Camila se escucha así ahora sí ahí sí mejor me sumo a la petición de mi compañera que nosotros tampoco hemos recibido ninguna respuesta de Carolina y estábamos pero la gente nos va a contar juntos sí ya para ver si nosotros nos podemos enviar un correo no sé o nos puede eso mismo ya mira yo ya les mandé el contacto de ustedes ahora voy a contactar a Carolina a preguntarle va a insistir un poco va a saber fecha y ahí ella la verdad es que primero es mejor que ella les escriba a ustedes porque ella les va a escribir ya a sus correos así es que eso entonces más que nada eso ya también que también que que vayan avanzando en eso los antecedentes por ejemplo yo te diría eso que es la floría ¿qué pasa en la floría? entonces es una pregunta al tiro a contestar ¿qué pasa con los adultos mayores en la floría? y a lo mejor ahí también pueden tener un poco una realidad local ¿cierto? bueno probablemente en todo caso las personas que estén ahí obviamente que son de otras partes ¿ya? no creo que sean porque vivían en la comuna no lo sé eso lo van a saber cuando estén en reunión con los encargados pero también es interesante el trabajo en pensar en estudiar un poco el contexto ¿cierto? en agregarle este antecedente y la información de las compañeras la información de las compañeras yo creo que la pueden revisar la vamos a subir para que ustedes la revisen porque en definitiva es un trabajo colaborativo es decir están todos perfectamente pueden leer esa información ustedes para en el fondo nutrir su trabajo ¿ya? el trabajo por completo así que yo te diría eso que bueno estudien sigan avanzando en todo lo que tiene que ver con los antecedentes agreguen el tema de la floría probablemente como no esa foto de la sacaste de internet la primera la primera la mina ¿esa? sí ¿y ese es el hogar? sí o sea igual aún no estamos seguros pero eso es lo que nos salió en internet ¿buscaste por la dirección? sí bueno si tienes la dirección entonces sabes más o menos dónde queda por lo tanto hay un contexto también ¿verdad? puedes un poco también empezar a averiguar desde ese punto de vista claro sí igual ese punto aún no lo hemos tomado en cuenta de hecho ahora estoy también apuntando el tema del contexto que sucede en la florida claro nos falta hacer también ese análisis sí pero más que nada ¿ah? no, no te digo que creo que por el momento pueden hacer eso ya previo a esta reunión que en el fondo va a ser sí eso y completar más obviamente la información ya ya no eso y que creo que Miguel que bueno que justo presentaron la la Daniela y la Nicole los grupos de la Daniela y la Nicole porque también les va a ayudar yo creo a orientarse con eso además de que también son de la Fundación Las Rosas su trabajo entonces también pueden entender un poquito cuál va a ser el alcance cuál es la información que le pueden sacar a los directores a los encargados entonces por ese lado como que fue el timing perfecto para que ustedes puedan también como ir como enriqueciendo su propio trabajo ya ya profesora bueno más que nada era eso como que estamos recién empezando ya con con el tema de investigar aún nos falta mucho pero sí pero que bueno que igual empezaron a investigar y todo como a ponerse en el problema porque es importante sobre todo conocer mucho el problema el lugar todo antes de la reunión para que puedan como que sea esa eficiente esa reunión un poco que puedan sacar la mayor cantidad posible de información que les sirva para desarrollar lo que el trabajo que viene después claro ya profesoras eso no más era ya muchas gracias ah bueno también antes de antes de eso tenía también como el como los los roles ajá ah perfecto ¿cuántos son? somos yo Camila Astrid sí somos cinco cinco ya ok perfecto estaba mirando Miguel Álvarez representante vocero Camila Ramírez encargado de actas reuniones Astrid Mendoza coordinador de actividades Contanza Torres coordinador de gestiones Alejandro Rodríguez coordinador de proyecto y Camila coordinador de obra implementación del proyecto ya sí se lo mandamos toda la aula ya ya profesora eso no más era muchas gracias ya gracias profes de nada y que alguien más no nadie más son las 7.20 o 7.20 chicos todo lo que conversamos hoy día los que tengan material cierto concreto la presentación verdad avance súbanlo al aula ya la próxima sesión vamos a mostrarle el título porque obviamente ya no alcanzamos o sea perdón el título un informe como ejemplo vamos a mostrar también otros documentos y vamos a continuar con los avances sobre todo de los grupos que están más atrasados ya es que vamos a darle prioridad a ellos así que eso no sé si alguien tiene alguna duda profe yo quería preguntar algo sí aló sobre la entrega que es para el 6 y yo igual por un tema de tiempo que me llegué tarde pero igual el 6 ¿cierto? sí el 6 de mayor quería saber qué era la carta de Kant y todo lo que era para eso como entrega y ya pero vamos a explicar bien eso en la próxima sesión no es que haya entrega digamos el 6 de mayo lo que pasa es que bueno tienen que subir esta información de hoy día que era la presentación de estudiantes es cierto más su avance y vamos a trabajar la próxima sesión justamente en eso para que lo suban ¿ya? pero de todas formas lo explicamos un poco al principio y subimos el archivo al aula ya para que revises o sea que si alguien ya pueden hay personas que ya pueden empezar a completar esa carta pueden empezar a completar las actividades que han hecho ya todos tienen alguna actividad se han juntado ¿verdad? se han reunido han conversado han elaborado una encuesta han hecho un análisis etcétera por lo tanto ya han hecho actividades esas actividades ya las pueden empezar a completar y eso les va a servir mucho para ir como evidenciando los trabajos que han realizado ¿ya? pero como les digo lo vamos a ver más en detalle en la próxima sesión si es que tienen dudas pueden empezar a completar la hora pero vamos a ver en detalle eso el jueves ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿no? bueno los liberamos entonces que tengan buen fin de semana chicos que les vaya súper bien y nos vemos el próximo jueves y trabajen con Ber júntense con su hijo ya que estén bien nos vemos el jueves chao nos vemos chao que estén bien gracias gracias